Bienvenido a Planetario 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 Joder Trabajar es una droga, ¿no? Sí, sí Contadme cosas Contadme cosas que voy a poner un colchón, ¿vale? Buenas noches, Tito, Robert Buenas noches, Roberto Buenas noches, Nacho Hombre, Nachete ¿Cuándo vienes? Pues está ya cerca, ¿no? Y Raúl, mira Y Rulo Que ha abierto cuenta en YouTube Para colgar sus canciones Tengo que promocionar a mi chico Que apañaica Que apañaico el Rulo, ¿eh? Que apañaico Rulo, apañaico Rulo, borracho Sí, sí Últimamente solo le veo borracho a este señor, ¿eh? No No me han contado nada, Rulo, pero No hables así que no me lo van a contratar Les creo, les creo, ¿eh? Les creo Yo creo que ni nos reconoció Yo creo que ni se acuerda Que estuvo con nosotras Ala, ala Tampoco hay que exagerar, ¿no? Manifiéstate, Rulo Manifiéstate Bueno, y al resto de los De los nueve que tenemos aquí Que no sabemos quién Tito, Robert, ya no eres fan destacado O solamente sigue siendo lo Rulo Un poco Mira, Nacho En Sicilia, en la Madrid Que te parió Jolín Joder De Argentina a Sicilia Y venga a la chanterea Te tienes que venir ya, ¿eh? Quieta Que me voy a poner ahí en medio Ah, que va a venir en medio ¿Necesitas silla? Empezáis a... No, yo me busco la vida Empezad ya a contar cositas Que yo tengo también Algunos planteamientos aquí Para este sumario ¿Quieres que...? Bueno, tenemos la agenda Que tenemos también comunicado De la Cop de Fest De la Cop de Rock Que este año no se va a celebrar Cance lau, lau, lau Y tenemos más noticias Pero que no nos ha dado tiempo a sacar Y tenemos a un montón de gente aquí detrás A seguidores que han venido a veros No, mentira Son seguidores desde hace Tres años Que vinieron por primera vez ¿Eh? Bueno, o dos No me acuerdo Hace tanto ya Marcos Muruzabal Fan destacado Roberto Ardanaz Cúrratelo Venga Dale caña Estos cascos van fatal O sea En fin Que estoy ya un poco mayor Sí Habla un poco, Esther Lo tengo que tener a tope Vale, vale Los problemas del directo Señores Oye Este botón no funciona muy bien Ya está, ya Vale, venga Te bajo aquí y te subes ahí ¿Va? ¿Sí? Bueno, mientras arregláis No me toques Es que así estoy bien No me toques No me toques Voy para allá Voy para allá Un saludo para la gente Que nos esté escuchando El jueves Desde Sol y Rabia Radio Mientras Kiko está saludando Que no lo estáis viendo Pero los que estáis en streaming Sí De verdad La edad de este señor Toma Este otro micro No, tú dónde estabas Dónde estabas Que es que Me Das calor Me los ha liado Me los ha liado Todo Si es lo que hay Que hago en chorras Bueno Oye, esto va muy mal ¿Qué pasa? ¿Que ya no funciona tu cámara? ¿Mi cámara? Sí, pues ¿Por qué no funciona? ¿Eh? A ver si se te contagia aquí algo No Se me ha pegado mucho Da mucho calor este señor ¿Qué? No ¿La gente mayor da calor? ¿Va bien? ¿Va todo bien? Yo ya no voy a tocar más Os doy calambre ¿Qué ocurre? ¿Chungo? Das calor No me toques el micro, por favor Que no me lo toques Ahí Va Vamos Chicas Vamos a saludar Primero a nuestros A nuestros nuevos oyentes A ver, tú habla Habla Habla, habla Mira, me está recordando Joder, macho Venga, saludamos a los oyentes de Sol y Rabia Que nos están escuchando Buenas noches del jueves Buenas noches jueves Buenas noches Sol y Rabia Buenas noches oyentes Buenas noches mundo Del mundo Buenas noches Chus Que se nos acaba de conectar No toques Que no toques ¿Para qué tocas? ¿Para qué te has puesto aquí? Porque ¿Para qué te has puesto aquí? ¿Por qué? Ya, ¿qué pasa aquí? Tengo solo una apoyadura Estas son las sillas de las becarias Me parecía a mí Este lado de la mesa no me mola nada Tías, tías Vuelve al tuyo No, 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 no Este año hemos dicho que vamos a intentarlo Hemos cambiado de postura, ¿no? Es que siempre con... No, siempre igual No puede ser No puede ser Bueno Vamos a ver, chicas Ya hemos saludado a nuestros nuevos oyentes de Sol y Rabia Es que yo... A ver, ahí estamos Nuevos oyentes de Sol y Rabia Gracias por escucharnos un día más Tercer programa en esta nueva temporada Y hoy tenemos a unos invitados Que luego os los presentaremos Sacan su tercer disco Y lo hacen de un modo pues Un poco atropellado, ¿vale? Nos lo van a contar Tenemos ahí una batería de preguntas Que nos tienen que contestar y sacar de dudas ¿Otra cuestión? Tenía que hacerlo Qué idiota eres Otra cuestión Lotería de Navidad Vamos a ver Aquí en TracFM hacemos lotería de Navidad Porque... Todo lo que veis Todo lo que veis No es gratis O sea, no Y nosotros no cobramos ¿Qué va? Todo lo contrario Entonces Hacemos una lotería de Navidad Con el clásico donativo de un euro por participación ¿Vale? Ya la tenemos Ya la tenemos No me acuerdo qué número es Pero acaba en 16 Como no podía ser de otro modo 101.6 Pues bueno Y... ¿Qué? ¿Tú qué miras? ¿Qué quieres? ¿Lotería? Luego te vendo Y más cositas Lo nuevo Ya vamos a empezar con cosas serias Sabéis, ¿no? Que este mes Los Guilty sacan trabajo nuevo, ¿no? Yes Vale ¿Algo que contar al respecto? ¿Tenéis? Pues sí Que puedes reservar camiseta Con el disco En preventa Y al oro Y al oro Que los punkis se han currado un póster Para la carpeta ¡Guau! ¡Qué guay! Voy a poder ir al cole con un póster Y todo colorado Que la puedes aprovechar para San Fermín Todo colorado Como la cantante de Torroja De Mecano Sí, de Torroja Se va a ir Ya está Ya está el ochentero Entre las fotos de Alex De los Sonic Toys Y los postes de los Guilty Voy a llevar la carpeta este año al cole Genial Nah, qué bonito Qué bonito va a ser ir al cole este año ¿Añadimos algo más de los Guilty? De lo último, de lo nuevo, de Guilty Todavía no... Yo no he oído nada ¿No has oído algo? No, no, no No hemos oído nada todavía Igual tienes ahí... ¿Es el sexto, creo? ¿Sesto? ¿Quinto? ¿Quinto? ¿Cuarto? ¿Sexto? Entra, Yanis Entra en la página Polay ¿Quinto o sexto? Bah, da igual Da igual Vendrán, vendrán, vendrán Vendrán para hacer esas torres De latas de cerveza vacías Por supuesto Y a contarnos Lo que no harán va a ser Tocarnos nada en acústico Eso lo tenemos claro No pasa nada No pasa nada ¿Sabéis lo que le ha pasado? Hombre, pero no sé por qué Si dos ya tocan en acústico No metas el dedo a la llaga ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Dos dedos, meto dos ¿A que no sabéis cómo se va a llamar el disco? Tu mundo a arder Tu mundo a arder Yeah Es muy rojo Es muy rojo Corría, corría, total ¿Cuál es tu banda preferida internacional? Sexto Mía Metallica Metallica Ya sabes lo que ha pasado con Metallica ¿No? Han suspendido los conciertos de Australia y Nueva Zelanda Porque el cantante James Hitchfield Está malito ¿Cómo? Está malito Hitchfield Está malito Está malito Está malito En 2001 también se puso malito Y bueno Ha ido a desintoxicarse Así, ¿vale? Esta vez no ha aclarado Cuál es la patología La adicción Pero bueno Ahí está ¿Vale? Ahí está Ahí está la historia A ver si retoman Retoman No Retoman De O sea No la liemos De retomar Y tal Y tal ¿Eh? Seguimos Más cosas ¿Algo más que añadir a todo esto? Eh, no Que sobrevivimos a San Fermín chiquito Que no es poco Ajá A la marabunta de hormonas A la, a la, a la Sí, sí Un abrazo, Sebas Me tenéis que contar cosas Porque yo no pude ir Ni estar con vosotras Ya que había que preparar Un programa de calidad Como el que va a ser Cabritos Desde que hemos empezado, ¿verdad? Ya te digo Casi, ya casi no empezamos Eh, recordando los viejos tiempos Cuando empezabas Y no funcionaba nada Bueno Qué guay Qué guay Tenemos que, que tenemos que Demostrar de dónde venimos, ¿no? Somos humildes Que si me, si me quitas mi micro alto Me tengo que agarrar Ya decía yo Hostia, ¿qué alto es esto? Me tengo, me tengo que aupar Yo estoy aquí totieso Estoy aquí totieso Que parece que voy a Entrar a matar Bueno Eh, hablando de De grupos así Internacionales Ya sabes lo que le ha pasado Al, al, bueno Ya sabéis lo que ha hecho Uno de los guitarristas De Iron Maiden Eh, no Atención Atención Ha lanzado su guitarra ¿A quién? Bueno, ¿a quién? A ver A mí un día Eso no fue una En fiesta de Fizur A mí un día A mí un día me dio con una baqueta En la nariz Ya, sí ¿Eso cuenta? No cuenta Es mejor, es mejor Es mejor un guitarrazo Y me voy encontrando Es mejor un guitarrazo Que un baquetazo, eh Pues no sé qué decir Aunque, claro Una baqueta, en fin Eh, Gary Gers Eh, pues nada Hace lo de Uh, uh, uh Con la guitarra Con la guitarra Bah, hostia Ahí vais Se le escapa A tomar por culo La guitarra Diez metros Para allá No le dio a nadie Diez pies Eh, en, en En América La medida No es el metro Es el pie Diez pies para allá Eh, ¿qué pasó? Le pegó Menos mal Que le pegó Al gorila Al fortachón Eso sí Le dejó Según he leído Los ojos como huevos Pobre Oscar Oscar, estás bien Nada Que se la, que se la devolvió Y sigue dando vueltas Bueno, ya no se le cayó Una segunda vez O sea, me dan a mí con una guitarra Y para rato se la devuelvo Menudo guitarrazo Confiscada Menudo guitarrazo Pues eso Eh, yo aquí Pues quería comentar ya Eh, lo último Eh, la semana que viene El lunes, día 7 Vamos a tener a nuestro amigo Enrique Villarreal El Drogas Ah, sí Firmando Haciendo un show Autógrafos Bueno, firmando discos De su nuevo disco Evidentemente Haciendo un showcase Con Bridgie 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 DJ Chus Bridgie El flaco ¿El quién? El flaco O sea Oye, estás muy idiota tú, ¿no? No, no, no Se ve que no me prestas mucha atención Yo soy así Es así siempre En fin Pues nada Fran de la jungla estará Es que algún día De verdad Como vaya con los crocs ¿Te acuerdas un día? Yo todavía no me dejaste de decir Ah, no, que tú no eras Ah, no, que tú no eras Un día estábamos metiéndonos con Alguien X Con Isapa Y se fue la luz, tío Estos te quedaron a oscuras Tú no eras Bueno, la semana pasada El amigo Javi Era Luis Yo creo que Que hizo un grupo de chistes Joder, ya Yo creo que lo tenemos ya cubierto Bueno, ya estamos en octubre Ya podemos empezar ciclo nuevo, ¿no? De chistes malos Sí, podemos traer a Gabri, por ejemplo Bueno, chicos Esta es la tercera Gabri que está en este domingo El sábado Con marea De nuevo De nuevo De nuevo Sí Claro Podríamos ir A la maño A la Oye, y un abrazo Para la gente del tapeo Tú Que hace cuatro años No me pongas la miel en los labios Que luego me cierras el frasco Y no Que no te cierras nunca el frasco Podríamos ir, insisto Luego hablamos del tema Vamos a lo que nos ocupa La tercera edición de nuestra Temporada número décimo tercera Está ya en acción Ya hemos empezado Estamos haciendo el chorra Como cada martes A estas horas de la madrugada casi Y lo que querría hacer ahora Sería Pirarme de aquí Ponerme ahí Para que esto continúe Sí, por favor Sí, vale ¿Hacemos la agenda o...? No, no Primero nuestros amigos Ah, vale ¿Os parece? Ah, lo que usted hace ¿Hacemos como siempre mitad a mitad o...? No, porque hay poco Porque hay poco O sea He tenido que meter a Manuel Carrasco Y a Maya Romero Para completar Pues venga, chicas Si no se me quedaba muy pobre A Maya Romero Te quiere el mundo entero A ver si vienes Por favor Comentad un poquito así El sumario a grandes rasgos ¿Otra vez? De lo que va a ser No, de si no existe A ver, lo que hemos hecho Ya lo hemos comentado Hemos dicho Agenda Comunicado de la COP De Rob Cuando yo digo una cosa No me digas que ya la habéis hecho Pues el acecho Rebobinamos y repetimos Agenda ¿El comunicado lo vais a dar ahora o luego? No, luego A grandes rasgos Porque es un poquito largo Sí, bueno Como muchas cosas El comunicado de la COP La agenda Y la entrevista Ok ¿Alguna cosa más de esto? Yo me voy dando la vuelta Y acabáis de despedirse a la peña Bueno Al revés Hasta mañana Bueno, adiós Esto es todo Adiós Oye, qué calor da la gente mayor ¿No? Ay, por favor De verdad Cago en dioro Cago en dioro ¿Eh? Qué calor da calor Al revés En fin Bueno, también tenemos por ahí Que no lo hemos publicado Pero el nuevo videoclip De los Hollister Qué majos son los Hollister Ah, es verdad Es verdad Lo hemos visto esta semana Por ahí Por la red Sí, sí, sí Bien Bueno, venga Cancioncita Y rápidamente Vamos tomando posiciones Para que los muchachos Oye, perdón No hemos dicho Una cosa Que nunca decimos Que os lo he dicho Pero no me hacéis caso A repetir Bueno, pues hacéis lo que queráis Como siempre Por supuesto Adelante, Esther Tienes la palabra Yo no voy a hablar más Que hable Yanis Habla Yanis Hablo Ahora no os pegáis Por el silencio Va No, que no hemos dicho Que hemos dicho Nuestros amigos Nuestros amigos Que vienen Que cuánta gente hay Pero no hemos dicho quién son Aguante ¿Se ve? Reditio Reditio Con R Reditio, eh Oye, Kiko Que hace mucho que nos decimos Que si alguien tiene alguna pregunta Para los invitados Sí, lo que pasa es que nadie Que se manifieste Que se manifieste Eso es mentira, Yanis Yo lo pregunto aquí Una vez uno preguntó una cosa Así que Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale de mentir Una vez uno Dijo algo No me acuerdo Tampoco el qué El Cuesta ese ¿Te acuerdas? Oye, el Cuesta Que le andamos Señor Cuesta El presidente de la comunidad Sí, el que preguntaba Dónde estaba yo Realmente tengo ganas De conocer al señor Cuesta Desapareció Comparte Eh, nos vamos ya, ¿no? Reditio Va Son cinco Tenemos que organizar el tema Un poco más Ale, venga Una cancioncita Más o menos De Amaya Romero De Manuel Carrasco No voy a poner Manuel Carrasco ¿De quién? Ni Manolo Escobar Ni nadie que se llame Manolo No sé cómo se llama Envide Aragón Es que no sé cómo se llama Igual se llama Manolo Ahora este, tú ¿No? Cabezabolo Venga, va Ya, ¿eh? Nos vamos Dale Le acarraron por el cuello Y exigió Venganza Le exprimieron Hasta no poder gritar Ya basta Le cubrieron con formol Todas las heridas Conservando el dolor Una lata de cerveza Una vela y un colchón El fracaso se ha adueñado De toda la habitación El suicidio permanece Aunque esté escondido Quiero acabar conmigo Soñando que aún sigo Cerca de ti Sí Los aplausos terminaron El público abandonó Este payaso ha acabado Su última actuación El camino de regreso Suele ser más duro De todo el infierno Acaso no es cierto ¿Qué pasa aquí? Yeah No va a serャächst Y en el elección Desde el momento De todo el infierno De todo el infierno Si no det Fuerte Lónde está Intervenido De todo el infierno De todas las heridas De todas las heridas Y no lo su substituirá ¡Gracias! 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 La locura de haber contado la existencia de un sueño nos llevó a querer llegar hasta el final. Sí, hay que llegar hasta el final de las cosas porque si no, no tienen sentido. Lo bueno del rock and roll es que no se suelen conocer finales hasta que alguien desaparece. Bueno, a ver, ¿eh? Eso es bueno. Es bueno porque significa que el sueño idílico de lo que supone ser parte del rock and roll se lleva implícito de por vida. Así que no es tan malo desaparecer si has sido rockero. Mejor seguir siéndolo, también te lo digo. Pero bueno, todos, de un modo u otro, generamos sucesores. Así que lo que decíamos el otro día, el rock no desaparecerá nunca en ninguna de sus variantes. La historia, pues, es la historia que ya iba de una cuadrilla que habían formado una banda, que habían creído en sí mismos y consiguieron grabar un par de discos con grandes canciones que pudieron presentar por distintos escenarios. Dos mundos. Dos mundos a compatibilizar, si os acordáis. El idílico que te da un escenario y el real, el real donde uno pisa y se puede torcer un pie. Que sí, amigo, oyente, que sí. De verdad que todavía no te habías enterado. Pues sí, sí. Así es, así es. Sí, yo creo que sí, que ya os habíais dado cuenta de todo esto porque os lo repetimos muchas veces. Pero hay que decirle al mundo que el rock and roll, tras esa actitud, tiene un trabajo, una labor, un curro, una inversión de tiempo, una apuesta por la vida y finalmente una recompensa. ¿Cuál? Pues la de saber que alguien disfrutará tanto como el que se impregna en ello del resultado de todo esto que os cuento. Sí, amigos, el rock and roll mola, el rock gusta, pero el precio en muchas ocasiones es demasiado alto. Hoy tenemos de nuevo a Reditio, como os hemos avisado antes. Ejemplo de lo que esta farándula del rock and roll, pues también te puede mostrar. Chicos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tiempos aquellos en los que Gaby, Fofón, Meliki y Fofito preguntaban, ¿cómo están ustedes? ¡Qué tiempos! ¡Impresionante, impresionante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bien! Chicos, qué gusto volver a teneros por aquí, por Planeta Ruido. Aquí, al que no se le ve, porque le he dicho, no te metas en el rinconcito, no te metas. El rincón de los sin pelos. Ese es el rincón de Cuchi, ¿eh? Ahí ha pasado Cuchi unas cuantas horas, te advierto, te advierto, hasta ha dormido. Sí, sí, ha comido espetec, chocolate, bebido cerveza, se ha reído, nos ha contado chistes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno. Vamos a recordar a la audiencia, estamos con Reditio, acaban de sacar el tercer disco, llevan, no sé, cinco años, más o menos, y por orden, bueno, id levantando las manos, la mano. Carlos, el batería. Yo. Bien. Bien por mí que he acertado, quiero decir. Antonio, el nuevo teclas. No, de nuevo Antonio el teclas, que el orden de palabras sí altera el resultado en este caso, ¿eh? Y Manol, voz cantante. Y guitarra también. Bien, el nuevo en cuestión, en esta ocasión, es nuestro amigo Sebas, que no es el más bajo, pero lo toca, toca el bajo. ¿O igual eres el más bajo o no? No. Era un chiste fácil, pero no me he dado cuenta, como estáis todos sentados, tampoco puedo. Y bueno, aquí a la derecha, ahí Manol, guitarra, guitarra abezado. Buenas. Ahí, dando clases. El más alto, eso. El más alto. Bueno, pues aquí estamos otra vez. En fin, pues para hablar un poquito de lo que ha sido Rediteo en los últimos años, de lo que tenéis ahora mismo entre manos y del futuro que os espera. Hoy tenemos un poquito más de espacio aquí en la sala, ¿verdad? Se está igual un poquito mejor que la última que visteis, porque es que además es acojonante que venga todo el grupo y además más acojonante todavía que traigan todos los instrumentos. ¿Tú también has traído el teclado? Este puta madre. ¿Has traído el ampli? También, bien, bien, joe. Habrás traído pie de micro, ¿no? Vale, pero para hablar os tenéis que acercar para que así la gente os escuche un poquito mejor. Bueno y Manol, si te parece, a ver, los micros están abiertos para todos y cualquiera en cualquier momento. Podéis dar vuestra opinión o comentar lo que sea, lo que se sugiera en ese momento. Vamos a hacer un breve repaso, si os parece, lo que supuso el último disco de la banda, La virtud del pecado, fue editado a finales de 2016, en enero de 2017. Pasasteis por Planeta Ruido, estuvimos ahí presentándolo, muy a gusto, una noche muy divertida, nos tocasteis un par de temas incluso. Y bueno, luego la idea era daros un garreo por los escenarios. Pero, ¿habéis tocado muy poco con ese disco? Pues la verdad que sí. Poquísimo, o sea, eso yo para mí tenía bastante más recorrido. Sí, menos de lo que hubiéramos querido. Bueno, ya entraron en juego circunstancias y un montón de cosas. Pero bueno, ahora regresamos para comernos los escenarios. Sí. La cosa cambia. Hombre, al final lo que hablamos es que una cosa es lo que tienes en mente, las previsiones y tal, y luego las circunstancias como van concurriendo. Así es. Pero bueno, también hicimos ahí, tuvimos nuestro menú. Más que nada a nivel local. Pero eso, y esta vez sí que venimos dispuestos a comernos el mundo. Bueno, pero hasta el último, no quiero, como me decía mi madre, no quiero ver ni una miga de pan en la mesa, ni quiero el plato que no lo tenga ni que lavar. ¿Qué os lo coméis todos? En el rock and roll, me refiero. ¿Vale? En la formación veo que Carlos, el teclista, ha vuelto. ¿Eh? Perdón, eh... No, 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 Antonio, Antonio, que me he equivocado. Antonio, 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 Antonio. Antonio, 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 el teclista, ha vuelto. Aquí andamos otra vez. Y un poquico más y te llaman el almendro, que estamos ya llegando a las navidades. A navidad vuelvo aquí. ¿Qué ha pasado con Carlos, el anterior teclista? Que al final, pues, ahora mismo sabemos que está en otro proyecto, pero bueno, al final ha habido aquí un movimiento de miembros otra vez, un cambio de... Sí, sí. Eso. Que lo sabía, que lo sabía. ¿Eh? Sí, sí, así fue. Sí, sí, me volvieron a llamar otra vez y para aquí volvimos. Perfecto. La pasta, la pasta, ya sabes. Es lo que hay. Es que al final no puedes... O sea, es lo que tiene ganar 5.000 euros al mes. Volver, es que volver. No te llega y necesitas más. Sí, a mí me pasa igual. A mí me pasa igual. Sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Sebas, ¿cuánto tiempo llevas con estos? Bueno, yo llevo ¿cuánto? ¿Un mes tocando? Todavía no ha cobrado este mes, no ha cobrado este mes. Pero me ha dicho un mes tocando, pero si no habéis tocado, ¿qué dices? Estoy ensayando. En privado. En privado. Ah, bueno. Los tocan siempre se toca. También eso es como hacer música. La forma es otra cosa. Toques en privado. Joder, macho. Qué bueno. Bueno, vámonos ya una vez que hemos roto el hielo. Hemos roto ya los dos kilos de la bolsa de hielo que hemos comprado. Y finalmente tenemos disco nuevo entre manos. El tercero en cuestión y en discordia. Han pasado muchas cosas con esta nueva entrega. Vayamos por partes. Vamos a intentar ordenar todo esto. Primero, respecto a la composición de las canciones. Simplemente, Imanol, simplemente sabemos que tú eres bastante compulsivo a la hora de crear canciones. Y supongo que ya tenías un número determinado que al grupo os convencía. Os convenció y el siguiente paso, pues, oye, hay que grabar. Pues se graba. ¿Fue así? Vale. Ah, sí, pues, eh. Bien. ¿Entrasteis a grabar y listo en ese momento? Entramos, no exactamente porque fue una sucesión de, ¿verdad? Estábamos ensayando en un local, luego fuimos contemplando la posibilidad también de, pues, de todo el material que había. Lo fuimos un poco dándole forma. Y había un montón de ideas sin mente. Incluso tuvimos la idea de sacar un doble disco, que finalmente se ha quedado en un disco sencillo. Ajá. Había un montón de material. De hecho, grabamos algún material, se descartó y yo creo que cogimos un poco lo mejor, ¿no? Al final pulimos ahí hasta dar con las canciones que nos convencían. Vale. Voy a adelantar una cosa a muchos oyentes que algunos, a los oyentes que algunos lo sabrán, pero otros no. Es que en realidad han salido dos discos. El primero está en vías judiciales, ¿no? Creo, ¿no? No, no exactamente. Bueno, pues ahora nos contáis. El primero, no sabemos dónde está exactamente. Y el segundo es el oficial que hoy estamos presentando aquí, que es Luces y Sombras. Antes hemos visto la portada. Aclarado este detalle de los dos discos, yo os pregunto, ¿para Luces y Sombras habéis tenido que regrabar las canciones o no ha hecho falta? No, no, no. No fue necesario, no. No fue necesario. Vale. Entonces, bien, pues continuamos. La grabación, en el momento que la hicisteis, ¿volvisteis a recalar en el sexto B con Bridgie? No. Vaya, ha habido un cambio también en el tema. Estaba mullado. Estaba mullado. Está mullado, está a tope. Hombre, está a tope y la vida es una evolución continua, con lo cual, pues no tienes por qué ir siempre al mismo sitio. Nunca se sabe qué es lo que te puedes encontrar, aunque sea mal. Ha sido muy profunda, tío. Me lo has dejado ahí. Hablemos de la grabación. ¿Dónde, cómo ha sido la grabación? Porque, claro, en el disco no viene absolutamente nada de información. Es un disco en blanco y negro. La parte blanca, ahí debe estar toda la información respecto a la grabación y todo eso, porque no se ve. Contadnos. ¿Cómo ha ido la grabación? ¿Dónde habéis grabado? ¿Habéis estado mucho tiempo? ¿Ha sido en algún estudio? ¿Ha sido en casa? ¿O cómo? Cuenta, venga. Pues digamos que ha sido un disco autoeditado. Ajá. Y hasta ahí puedo leer. Vamos a acabar pronto, ¿eh? Vamos a acabar pronto. No, a ver, hombre. Como sabréis, imagino, pues hemos tenido bastantes problemas, ¿no? A la hora de... Si quieres, empiezo por el principio, vaya. A ver, la cuestión es que estábamos en el tema, en el punto en el que entrabais a grabar canciones. Vale. ¿Dónde entrasteis a grabar esas canciones? En un estudio. En un estudio. Vale. ¿No se puede hablar de esas canciones? En un polígono. Vale. ¿No se puede hablar o preferís no obviarlo? Bueno, sí, se puede hablar, pero vamos, que tampoco... Vale. Bien, entonces, vamos a obviar esta parte de la grabación y tal. Y... 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 Mejor hablar del libro que de la imprenta. Y vamos a hablar... Mejor hablar de mi disco. No, no, no. Es que... A ver, aquí... ¿Qué pregunta que te apetezca hacernos? Aquí al principio había un disco que se llamaba Oscuro Amanecer con 12 cortes. Que a finales de abril de 2019, más o menos, no sé, 22, 23 de abril de 2019, estaba prevista la salida. Salió, estuvo tres o cuatro días en las plataformas digitales y justo antes de que saliera en físico, pues ahí ocurrió algo y... ¡Buah! Todo para atrás. Vale. Entonces, a partir de aquí, ¿qué ocurrió? Porque, claro, yo también estaba metido ahí, te advierto. Sí, sí, sí. Lo sabemos. Y lo agradecemos. Y quiero saberlo. Bueno, pues a ver, te cuento un poquito de la historia. Bueno, encima. Nosotros grabamos este disco con una persona determinada, que la verdad que hizo un gran trabajo. Pero bueno, en el momento que salió el disco, empezamos a ver una serie de irregularidades. ¿Vale? Vimos contemplando una serie de cuestiones que eran bastante raras y que se venían ya vislumbrando. Para empezar, pues eso. Vimos que se había lanzado con una página independiente, que se había lanzado también el disco bajo la autoría de esta persona exclusivamente, bajo su licencia, bajo la autoría de composición de las canciones, de un montón de cosas que se nos quedaron los pelos como escarpias. De acuerdo. Empezamos a ver esa serie de cuestiones y inmediatamente hablamos con esta persona a ver qué estaba ocurriendo o qué es lo que pasaba. La persona, bueno, achacaba ese tipo de cuestiones a una serie de cuestiones que no tenía mucho sentido, con lo cual inmediatamente le pedimos la retirada del disco. ¿Vale? Ahí empezó un poco ya lo que es la odisea que tuvimos en camino. En realidad tengo que decir que explotó todo en el momento que decidimos que nosotros íbamos a llevar el control de la situación. Y ahí empezó a dispararse todo. Bueno, sí, porque en el primer comunicado que emitisteis, en el momento que esto saltó y es retirado, ¿no?, en la medida de lo posible, de las plataformas. Y, bueno, ese avance que podía tener hasta ese momento el disco en físico, se hablaba de un manager, de un productor, ¿no? Que es la misma persona. Bueno, había hablado de una serie de cuestiones también que se iba a hacer cargo esta persona de ese tipo de aspectos, tanto de mover la banda a modo de manager, a modo de productor, y de una serie de cuestiones. Lo que pasa es que se tomó unas licencias bastante extras que desconocíamos y es cuando descubrimos todo esto, ¿no?, de golpe y sopetazo que fue como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Además, lo que hemos dicho siempre, ni que fuéramos una gran banda, ¿no?, no tenía mucho sentido, pero era como muy surreal. Y, pues eso, lo primero que hicimos conforme vimos esta serie de cuestiones, además, yo recuerdo personalmente que cuando oí, por ejemplo, las canciones publicadas bajo la autoría de otra persona en todos los apartados, fue como un... ¿Cómo está pasando aquí? Y inmediatamente, pues es lo que te sale, ¿no? Como diciendo, oye, esto no puede ser, o sea, esto vamos a retirarlo de ahí, vamos a hacer las cosas bien y ya ver qué está pasando. Y, bueno, pues a partir de ahí ya, pues entramos en una batalla que, en una batalla que, digamos, que en ningún momento tampoco quisimos librar, salvo por enfrentar nuestra música y tomar el control de nuestra música, de nuestro disco. De acuerdo, porque este disco, este disco en principio, bueno, lo grabamos, de hecho remuneramos unos servicios para grabar este disco y a partir de ahí, pues bueno, luego hay otros problemas que si quieres continuar tú también. No, 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 estás hablando muy bien. Qué bien habláis. Qué bien habláis. Es un tema, a ver, para empezar, es un tema desagradable, ¿eh? No, sí, a ver. En su momento fue como surreal diciendo, ¿qué está pasando aquí? Como diciendo esto, ¿será posible esto? Estas cosas no son agradables nunca, Iván. Aquí hemos venido a pasarlo bien. Hombre, si nos podéis contar y no va a suponer nada, contad. No, 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 no pasa nada. Habla de algo y ya está, aquí no se habla de lo que uno no quiere y punto. Y todos están amigos. Pero bueno, a grandes rasgos, ese mal rollo, pues acabó en el juzgado, ¿no? Exactamente. Lo que hubo fue abogados por medio. Ah, vale. Y con ese tema, pues bueno, mira, para resumir la historia un poco, yo creo que a esta persona le dijimos, mira, esto es lo que hay. Nosotros queremos simplemente gestionar nuestra música libremente porque estamos en nuestro pleno derecho y porque es algo que hemos remunerado incluso. Y si nos tocan los cojones, hablando en plata, pues interpondremos una denuncia penal por los hechos ocurridos porque ahí se produjo una estafa. Se paga un dinero por algo que realmente no recuperamos. Nosotros conseguimos el máster a través de amigos y conocidos que habían comprado el disco en su momento. Si no, seguimos así a dos velas. Pero eso, advertimos a esta persona y le dijimos, esto es lo que hay. Si nos toca los narices, habrá consecuencias y si no, pues no pasa nada. Aquí cada uno por su lado y ya está. O sea, que llegasteis a un acuerdo y ya está. No, no. No exactamente. No hubo acuerdo. O sea, no. No, hubo un momento en el que tuvimos que controlarlo todo porque, bueno, pues esta persona pues como que no tenía fin. No tiene fin y no sabe cuándo parar y continúa y continúa y continúa y esto. Pues hubo un momento en el que tuvimos que, digamos, si él nos había robado el disco, nosotros teníamos que hacer lo mismo a la inversa. Hubo un momento real donde casi era como robarle el disco que nos había robado nosotros. Ese momento es cuando lo recuperamos y tengo que decir que gracias a la cabeza de Imanol, que es el que estaba ahí llevando el control de todo esto, pues conseguimos tenerlo. Porque si no, todavía estaríamos, efectivamente, ya estaríamos en juicios o rollos de estos. Ya. Y no merece la pena, ni mucho menos. O sea, al final es lo que te contamos. Nosotros simplemente queríamos como banda, pues tener derecho a gestionar nuestra música. Sí. O sea, que al fin y al cabo, y se advirtió varias veces esta persona a decir, mira, nosotros no queremos ninguna pelea, ni guerra sobre esto, ni merece la pena meternos en historias de ningún tipo. Podríamos haberlo hecho perfectamente, ¿eh? O se podría hacer en cualquier momento, te quiero decir. Al final, incluso nos habíamos expuesto a una serie de ecuaciones de cosas muy surrealistas. Era como diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya. Y al final, y conservamos pruebas de todo ello, de hecho. Bueno. O sea, cuando ya ves las orejas al lobo y dices, oye, me voy a curar en salud y esto lo guardo, esto lo otro también, esto que ha dicho, este audio que ha mandado también me lo guardo por si acaso y ya está. No. Son temas feos, pero bueno, pero nos ha tocado vivirlo y yo creo que lo hemos peleado y estamos orgullosos también de haberlo peleado y de haber dicho, oye, esto no... ¿Finalmente salieron esas 300 copias? No sabéis si está por ahí, ¿no? Nosotros en su momento nos desentendimos plenamente porque ya nos... A ver, con todo lo que fuimos viendo y todo lo que había por medio, pues no eran legítimas esas copias para nosotros. Claro. Estaban dentro de una estafa que se estaba produciendo y dijimos, oye, nosotros de esto nos desentendemos completamente y vamos a gestionar nuestra música por nuestra cuenta y ya está. Así que no te sabría decir. Bueno. ¿Qué fue de aquellas copias? Estará en el mercado negro, ¿no? El día de mañana igual hasta vale... Claro, eso es una versión inédita que hay por ahí, oye, pues es curioso, ¿no? A lo mejor... Claro. A ver si pillo un pan. Tengo uno. En el mercado negro, el día de mañana igual aparece por ahí. ¿Quién nos dice que esto al final se convierte en un disco de culto, eh? Los reditios. Y yo tengo el disco aquí, ¿no os acordáis, eh? Pues mira, te iba a decir que tengo canas, pero me lo callo. Sí, tiene, sí, tiene. Me suena la cabeza al culo, mira. Cuidado, eh, con lo que has dicho. Cada uno le suena la cabeza por lo que va pensando, por lo que tiene dentro, eh? Así que cuida. A mí me suena mucho. Bueno, eh, vale. Cinco meses más tarde, en cualquier caso, sale el verdadero tercer disco de reditio bajo el nombre Luces y Sombras. Bueno, es un nombre muy explícito teniendo en cuenta todo lo que os había pasado, y además con otro diseño, y con una historia, pues un poco extraña. O sea, son los nueve canciones. ¿Dónde están las otras tres? ¿Qué hay de Apocaliptio? ¿Un nuevo amanecer? ¿Promesas perdidas? Pues consideramos que esas canciones fueron un error bastante gordo a la hora de su edición. Ocurrieron una serie de cosas, y no nos gustaron como quedaron. De hecho... Acércate un poquito más el micro, por favor. Antonio... No, acércate el micro, digo, para que no estés ahí como ahí, un forzado. Bueno, vale. Antonio fue el compositor de Apocaliptio, y es una pedazo de canción, pero tal como estaba editada, pues sonaba mal. Era un furruño. ¿Y no considerasteis regrabarla? ¿No considerasteis una regrabación de este tema? No, no, no. Hay canciones... A ver, vamos a empezar por el principio. Grabamos 25 temas. 25 temas. De los 25 temas empezamos a descartar temas que considerábamos que no tenían la calidad suficiente, porque además grabamos de una manera un tanto extraña. Normalmente cuando vas a grabar, has ensayado tus temas, te metes en el estudio y haces lo que has ensayado. Y lo grabas. Bueno, pues en este disco grabamos canciones sin saber cómo eran. ¿Vale? Estaban improvisadas, como quien dice. Y eso, pues generó en algunos casos cosas muy bonitas, como puede ser el templo que aparece en el disco. Una canción que a mí en un principio, pues no me parecía que fuese a sonar bien, y sin embargo me parece una canción excepcional dentro del disco. Es muy electrónica esa canción. El templo es la suavita y tal. No, no, no. Tú dices Eclipse. Eclipse, Eclipse, Eclipse. Estaba pensando en Eclipse, sí. Eclipse es un... No me gusta decirlo, pero bueno, fue una idea mía. ¿Vale? Porque al final las composiciones se generan entre todo el grupo, pero bueno. No, la autoría de esa canción es tuya según el disco. Sí, pero bueno. Entonces, el templo resulta que era una canción que a mí no me gustaba, porque yo soy bastante macarra en la música que escucho. Y claro, pero sin embargo, pues esa elaboración de estudio hizo que fuese una canción mucho más de lo que era desde el principio en la demo. ¿Vale? Entonces, pues hay canciones que se descartaron porque no sonaban como tenían que sonar, y otras que pensábamos que íbamos a retirar resulta que iban sonando poco a poco. Con detalles que metíamos, con cositas de estas. Y se me ha ido la olla. Bueno, no pasa nada. Te hago otra pregunta. Bueno, os iba a decir que ¿por qué cambiáis el diseño? Después de lo que me habéis contado, yo también hubiera cambiado el diseño. Además, es bastante obvio, es bastante obvio cambiar el diseño. Sí, sí, sí. Recuerda un poco de todo aquello también, ¿sabes? Siempre es bueno empezar de cero todo esto, ¿sabes? Y pues empezamos de cero y volver otra vez con fuerza. Porque si teníamos algo del pasado, de lo que pasó, no es bueno para... No nos gusta a nosotros recordar todo aquello a nadie. Sí, entonces es mejor empezar de cero con las canciones que teníamos las mejores. Pasar página. Pasar página. Eso es la idea de pasar página con este nudo releasing que hemos hecho a todo aquello. Pues si hubiéramos hecho la misma carácter, nos hubiera recordado todo aquello y ya no hubiera sido lo mismo y ya... Es que no nos gusta recordar. También hay que decir, y no te quiero interrumpir, pero te he interrumpido, que como ves, el primer disco es de un palo. El siguiente empieza a aparecer otro. Y en este tercero ya aparece otro directamente diferente, que puede que sea un poco, ¿sabes? Es una evolución continua lo que te decía. A la vez es una evolución continua. Si te quedas atascado, pues estás muerto, tío. Claro, claro. El dinero hay que moverlo. Tú lo has dicho antes. Ah, no, eras tú, Antonio. Perdona, perdona. No tengo un duro. Por eso has vuelto, por eso has vuelto. Por eso mismo, toda la pasta que me va a dar. El disco, ¿cómo? Qué bueno. Están las polillas por aquí ya. Hay plaga, hay plaga. Se vienen a... Promoción gratis. Si quieres, cierra porque tenemos el aire acondicionado puesto. Vale. Vamos a ver, las canciones. El disco consta de nueve cortos, como ya hemos dicho, y está dividido en dos partes, luces y sombras. Es una división muy clara. Después de escuchar el disco, está clara la división. Vale, pero bueno, no sé, ¿por qué habéis hecho esta división? Yo la veo clara, pero no sé, en un momento dado, alguno vería algo y diría, coño, mira, las ordenamos de este modo y luces por aquí, sombras por allá. Maquillate, maquillate. Pues esto es una idea que teníamos ya mascando hace tiempo, ¿verdad? Además, porque yo creo que este grupo lo que tenemos en ocasiones es que tampoco nos gusta etiquetarnos ni centrarnos en un estilo determinado y muchas veces salen temas, pues ya puedan ser de un carácter determinado, ¿no? Algunos son muy cañeros, otros son más tirando incluso a un rock más melódico, más suave. Y como no queríamos descartar nada, la idea ya se iba mascando. Cuando te decíamos que queríamos hacer un disco doble, esa idea ya estaba presente, ¿no? El de diferenciar un poco entre la parte cañera y la parte más melódica. Con lo cual, pues eso, yo creo que fue clarito. Luego decir, a ver, estas las agrupamos aquí, que tienen un carácter determinado, y el disco es como una criatura viva que se va enfadando, digamos. Bueno, es porque empieza de una manera más tierna, digamos, luego tiene un punto de flexión en Eclipse, que es un poco donde, ¿no? Es como... Es como para coger aire. Sí, como centrifugar un poquito, introducir sonidos nuevos también, que se van a ver luego más adelante, y yo creo que al final el disco explota, ¿no? Es como una criatura que se va enfadando, se va enfadando, y al final es como, ¡bom! Y apenas revienta. Sí, Manol, lo tengo por aquí, pero es verdad, en esa segunda parte del disco, ahí te luces bastante, ¿eh? Ahí te luces bastante. Sí, sí, luces. Luces de lucirse uno. Esos registros vocales. Ahí me enfado más, sí. Pero no hay que acordarse de las cosas malas, y Manol. Me refiero respecto a la agresividad de la voz, imagina que irá por ahí la cosa. No, sí, sí, está muy bien, hostia. Además son unos registros que te quedan muy bien, hombre. Sí, tome mentoles, ¿eh? Las canciones. El corte número uno. Se abre el disco, pues, este medio tiempo, como habéis podido comentar, ¿no? Como habéis comentado ahora. No sé si esto es una ruptura total. No sé si esto es una ruptura total. Bueno, pues eso, las canciones pues empiezan como todas, ¿no? Con unos ratitos de música unas introducciones ahí percusión, guitarra sonidos varios, esas cortinas sonoras que que vais haciendo en casi todas y bueno, pues en esta en concreto sin una dirección no sé si es una ruptura total no hay vuelta atrás para los caminantes de la noche, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es que sea? Los caminantes son la MOF esta canción tiene 5 años por lo menos, el otro día la estuve mirando y es curioso porque es de la más antigua del disco Con Diferencia es una canción que teníamos por ahí pendiente y es una canción que habla pues tanto de amor como desamor es un momento de... yo creo que la letra lo dice es un poquito el sí, el no esas relaciones que no sabes a dónde van es un punto de inflexión también y habla de forma poética de ello que me se expresa ahí con las canciones al final algunas canciones son muy personales letras que en un momento determinado también lo sientes así y lo transmites en el papel y bueno pues en este caso como te digo es la más antigua que tenemos y estaba pendiente de hecho y aquí tenemos el corte número 2 el templo del cual hablabais mirad así empieza me gusta mucho ese inicio casi de himno con un rasgueo de guitarra para dar paso pues a una historia oscura que es lo que se construye en pareja lo que se construye en pareja queda encerrado en un templo ¿no? que dura el tiempo que dura todo eso toda esa construcción pues es al final templo y tiempo como que lo unís aquí ¿no? tiene tiene una un punto muy común ¿no? van por ahí los tiros de esta canción no sé se me ha ido un poco la pizza con esta interpretación de la letra porque yo decía yo aquí el templo entre los dos templo y tiempo tempus fugit ¿no? que dicen sí yo creo que es el concepto ya lo has pillado a la primera o sea al final un poco cuando tienes una historia bonita con alguien siempre construyes ese templo te has tomado solo una ceroza y te quieres tomar otra no me hagas la pelota no pasa nada tómate otra si me habré equivocado seguro pero que no ya está bien el templo hace referencia a eso a eso que construyes junto a alguien o esos momentos que siempre en ocasiones está limitado por el tiempo como tú dices es como ese doble sentido al final y es un tema que nos gustó bastante porque al principio casi no apostábamos demasiado por él pero una vez que nos metimos en el estudio le dimos esa forma pues la verdad que nos sorprendió a todos sí yo tengo que hablar en un término que normalmente en este en este terreno del rock como que como que no mola mucho porque todos somos muy duros somos muy heavy y todas esas cosas es la canción más sensitiva que tenemos la más espiritual la más profunda de todas ellas de hecho no es una canción cañera pero coño te he dicho antes que a mí me gusta mucho el metal extremo y he tocado muchas veces pero esta canción como que que se me mete muy adentro es algo especial tiene alma tiene un sentimiento ahí cuando la escuchas del gato y Manol hay una historia en el estribillo que metimos en las teclas muy resultones que va haciendo así con las teclas y siempre decíamos mira el gato de los chinos de los restaurantes y Manol esta canción la escribiste tú pero se ve que esto está bien construido en su templo sí sí se va no tienes nada que añadir te va ahí como escuchando sí bien todo bien esa aguanta bueno al final los temas colaboramos todos compone él y está casi quitado pero siempre aportamos están abiertos están abiertos a ideas por supuesto qué bueno bueno pues ya el corte número 3 empieza así que esto no sé si es un sueño o quizá la descripción de esos momentos previos atención a ciertos actos que no sé que ya no tienen vuelta atrás vale no me refiero o sea me refiero a hay actos en la vida en muchos sentidos que no tienen vuelta atrás entonces no sé si esto va por ahí cosas que pues esta canción yo creo que va más bien por el mensaje de Carpe Diem de aprovecha el momento porque no sabe si lo que está ocurriendo cuánto va a durar si es cierto si no es cierto no sé yo creo que van un poco por ahí los tiros y luego a mí cuando escribo me gusta mucho también que cada uno lo tome un poco a su manera o que se lo haga propio luego aquí está abierto a interpretaciones hay una parte que se repite dos veces que se calla la música y cantas tú y está acojonante ahí ya mira va conservando va conservando luego es que cogieron mucha forma los temas a ver aquí aquí Iman Imanol también consiguió que las canciones tomaran un aire completamente diferente con un gris de guitarra con un montón de cosas y yo creo que sí que construimos ahí ¿verdad? entre todos muy bien pues nada continuamos con el corte número 4 que es el último de esta primera parte recordamos que estamos repasando la parte de luces del disco que esta es por fin una canción optimista no hizo falta se titula no hizo falta más es como se titula bueno es optimista pero está cargada de utopía a mí me gusta la instrumentación inicial mucho esto hay que escucharlo con un es que tengo aquí yo aquí aquí no estoy escuchando lo mismo que escuchaba en casa te advierto y bueno y aquí iba a decir esta canción bueno me gusta esa distorsión que con que empieza la canción que acaba siendo silenciada con la letanía de la percusión Carlos eso también cosecha propia sí sí en realidad y Manuel siempre cuando hace una demo lo normal es que meta una batería pero en algunos casos la mayoría de los casos la batería que mete Imanol es la correcta en algunos casos no en pocos y yo lo que hago a ver a ver perdón a lo mejor no opináis igual digo que igual que igual que no tiene por ser correcto o incorrecto no tiene por qué ser no no es distinto digo pues al final al final lo que al final lo que hay que descubrir perdona eh Carlos es mi opinión si al final lo que dale dale que se me va la olla que luego me saquéis cerveza y luego no sé lo que digo saca de esto una tónica está malo lo importante de una canción cuando tienes cuando tienes algo es encontrarle la dinámica correcta muchas veces depende el ritmo que le metas a una canción el 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 patrón la batería se llama el patrón puedes estropearla ya como la haces caminar como consigues que tenga esa dinámica y que vaya y que vaya chutando ¿no? que vaya poco a poco y a ti te vaya llevando y que no se quede estancada en el mismo sitio pues pues es modificando si dentro de la batería que ha creado Imanol creo que le falta esa dinámica yo lo que hago es corregir por ejemplo los bombos y hago que los bombos vayan como llevando a la persona algo que tienes interno dentro de ti nosotros tenemos unas pulsaciones de corazón ¿vale? cada uno la tiene de una manera pues imagínate que tú la tienes a 70 las pulsaciones ¿vale? pues hay una rítmica dentro de tu cuerpo esto es así que conecta además con el cosmos sí y como ya ¿a qué hora acaba el programa? como se descontrole ya verás pero es cierto es cierto y los percusionistas tendríamos un problema que si tenemos las pulsaciones a 70 y nos hacen tocar a 65 pues puede que estemos descompensados con nosotros mismos y tengamos problemas ahí que la gente eso no me lo habían contado nunca tío ¿en serio? ni te lo contarán y pensarán ahora mismo todos estos que me están escuchando que tienen una puta regadera pero es la jodida realidad bueno, bueno no, no digo así y pongo la mano en el fuego cuidado que ese fuego quema yo me he quemado muchas veces no me importa ponte un poquito aquí que se te vea porque ahora estás diciendo cosas y te estás escondiendo y no, no oye, bien no, joder es otro modo de ver esa historia bien, bien son detalles detalles que van enriqueciendo los temas por ejemplo este tema pues mira acaba así ves conforme ha venido se ha pirado la letanía de un sonido muy bien eso pues otro detalle que habéis tenido en cuenta y que os ha salido muy bien bueno antes hemos escuchado Eclipse que es la instrumental del mientras del disco mientras hacíamos la intro para esta entrevista yo no sé si la instrumental yo he escrito aquí que es una carga total de pilas antes lo hemos dicho que es como un revulsivo para coger con fuerza la segunda parte la electrónica junto con la percusión pues toman el mando y nos llevan a un nuevo inframundo está guay la palabra inframundo no sabía dónde meter inframundo no sabía dónde meter esta palabra digo tengo que meter y la palabra y he metido la palabra Carlos háblanos de tu composición qué quieres que te diga de ella háblanos de tu libro quiero que me digas quiero que me hables de ella yo no sé quiero que me digas que es muy chula que o no sé lo que quieras a mí me encanta vale de hecho la he usado la he usado porque he dicho bien a mí me gustan las instrumentales de los discos porque a los que hablamos por aquí por la radio como dicen la gente tú hablas por la radio bueno sí y fuera de la radio también hablo pues está bien para las instrumentales está bien pues de colchón que hablamos chicas pues mira yo hay que hacer más instrumentales vais a flipar y todos estos jevitones me van a decir este tío no te metas lo vamos a quemar en la plaza del pueblo o le vamos a cortar la puta cabeza pero es un hecho real es un hecho real un hecho constatado que nosotros tenemos una frecuencia dentro del cuerpo oh hostia vale vale que no no o sea que no hables tenemos una frecuencia 101.7 ¿cómo conseguir que un tema tenga una frecuencia que se parezca a la que tienes tú internamente? es que yo no soy músico Carlos si me estás haciendo esa pregunta no tengo ni idea supongo que habrá que cambiar los los esos no ¿cómo se llama? ¿BPPs? ¿BPPs? no en realidad tiene que ver con los hercios esto tiene que ver directamente con los hercios eso es frecuencia exacto entonces los hercios que emiten esta canción digamos que conectan con los hercios internos de cada persona y todos son iguales salvo 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 pues cuando quieras vengo aquí a arrancar un programa con este entero colaborador que me pierden estos tíos ¿por dónde iba yo? por los hercios los hermanos los hermanos de los curcios los hercios pero pero ya había dicho los hercios tres cabrones bueno la historia es que que si conectas la música con los hercios y aquí me podría meter en historia historia no está contrastada pero sí que hay algo ahí oculto en en la referencia que tiene que ver con con la afinación ¿vale? la afinación a 442 hercios o a 440 o a 438 es un rollo que te pedes te estoy dejando la cuestión es que tú me has dicho que esta canción carga pilas ¿por qué carga pilas? precisamente porque está ideada exclusivamente para eso o sea mi intención a la hora de componer era conseguir que una canción se te metiese dentro de ti te hiciese disfrutar no te hiciese pensar en nada esta canción no te hace pensar en nada simplemente te saca algo que tienes dentro que te hace probablemente te provoque bienestar era indispensable que hubo ahí con el productor que si esto las letras no sé qué que hay que meter que no hay que meter que para aquí que para allá pero si metemos unas letras aquí tú estás pendiente de las letras y eso estropean precisamente ese nivel de hercios que lleva esta canción pasa pasa empieza y acaba y tú la y ya está ya ha pasado pues imagínatela ahora en una discoteca con vampiros vamos a vamos a con vampiros y sangre pues sería mejor pero vamos a meter esta esta canción que es una especie de trans heavy a una discoteca ¿qué sucedería? ¿a una discoteca? una discoteca normal y corriente yo hace mucho que no hace mucho yo no he ido nunca yo sí yo he ido pero si he visto los tíos ahí pastillaos que te diga entonces no tiene por qué pastillarse también pueden ir borrachos o sea yo creo que esta canción en una discoteca funciona funcionaría por eso te he dicho es muy electrónica efectivamente vale y a ti te ha gustado sí tú no eres electrónico no yo ya está estudié los salesianos electrónica pero vamos he conseguido lo que quería muy bien chapo ahora sí hay que decir que somos hay mucho somos músicos somos hercios somos electrónicos cada uno tenemos un estilo ¿sabes? intentamos incorporarlo todos juntos y claro me gusta a mí mucho la electrónica a él también le gusta ¿sabes? a él le gusta el rock a él le puede gustar otro estilo somos un poco cada uno de una madre y claro a la hora de juntar todos los temas cuando lo componen intentamos que todo vaya un poco empastado empastado entre todos los gustos que tenemos ¿sabes? empastillado eso es una cosa que iba a decir antes y se me ha quedado en el tintero cuando has dicho ¿y por qué luces y por qué sombras? vamos a ver somos un grupo complicado no nos puedes englobar en ningún sitio ¿por qué? pues porque tenemos una serie de temas que no tienen que ver nada con los siguientes ¿cómo podemos hacer que el público cuando nos escuche no diga ¡menuda puta mierda! porque si nos escuchan unos macarruzos van a decir por los joder pues sí suena pero ¡menuda puta mierda! si si escuchan los que les gusta el pop y escuchan verte caer por ejemplo que la pondrás luego van a decir ¡menuda puta mierda! bueno pues vamos a separarlo vamos a decir directamente que es lo que somos somos esto y esto ¿cómo sabías que verte caer era una de las que me ha gustado? hay dos que me han gustado ¿y a quién no le va a gustar verte caer? o sea hay dos que me han gustado cuéntame bueno vamos a hacer aquí un receso ¿os parece? vamos a poner ahora una canción mejor de estas cuatro que hemos tocado ¿no? y mientras tanto os ponéis y nos hacéis aquí un pequeño acústico ¿os aparece? ¿habéis traído las historias? vale ¿alguna en concreto o la primera que se ve? oye la que te apetezca a ti la que me apetezca la que te haya gustado a ti venga bueno bueno pues venga la tres nada es cierto ¿sí? ¿la diez? va la diez ya estamos con la diez la diez no la he traído hoy está el chivo oculto ¿no lo habéis visto? vale venga a la vuelta de la de la de la canción vamos a escuchar aquí un acústico de los andros ¿sí? va vale por eso yo quería que me dijeseis no ha habido tiempo para para coordinarnos el templo el templo vamos con el templo va no que esa también la vamos a hacer espera pero ¿qué andamos? pero coincidimos en gusto por lo visto nos hacéis el acústico nos hacéis el acústico del disco digo vamos a poner el templo 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 Gracias. 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 que las pulsaciones me lo piden por dios por dios que has hecho Carlos yo tengo los hercios acelerados ya Janis, Esther adelante empezamos por el garasi y como nuestra amiga Marisa ha cumplido 15 pues lo va a estar celebrando una semana 15 que Marisa lleva igual 30 y tantos años pero Marisa ha cumplido 15 fue su cumpleaños Marisa cumple hacia atrás entonces ya empezó a celebrarlo y ha dado la vuelta al marcador Marisa, no aparentas es que hay veces que los contadores van marcha atrás también entonces ya empezó celebrándolo el fin de semana y sigue celebrándolo esta semana el martes, o sea, si hoy había jazz con Pablo Maza Cuartet a las 10 y el jueves 3 más jazz la Julian Romano Band a las 9 de la noche los amigos del central eh... tienen pocas ganas de trabajar este fin de semana tenían mucha cosa esta semana perdón sí pues lo habrán sacado hoy sí, 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 sí no, no, no que yo sepa tenían martes, miércoles, jueves y viernes y sábado no, no eso lo saqué de la nueva página del central señores, señores me la consulten lo saqué de la página del central y se lo tenían martes y domingo vale, pues el martes o sea, hoy están Chico Trujillo que ha empezado a las 9 eh... que si vais pues si vais ahora llegaréis al humo a las velas y os costará 25 horas en taquilla hombre, espero que lo cobren ahora Manolo no, perdón Oscar no seamos así hombre deja pasar al muchacho que va al baño el... eso dicen todos los que se quieren colar el día 4 esta música en marcha ¿vale? que es un certamen de grupos jóvenes locales que se van a celebrar el día 4 y el día 11 entonces este día 4 viernes así, viernes es a partir de las 8 aunque las puertas se abren a las 7 y media de la tarde y estarán Rawan Erelicuñi 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 Ago... Agoan El cuñado La cuñi La cuñi Agoan Quimera y Vladimir Congo y luego ya la semana que viene os diremos quién está la semana que viene y luego el... a ver el sábado es que se me hace muy raro que no haya nada el sábado que sí que lo consulta en la nueva página Pero a mí me dijeron que había desde el martes es la cosa... No, igual te dijeron que había el martes y el domingo Bueno y el domingo están Leif de Leu... 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 Liuk Liuk será Leif de Liuk van dentro de Liruña Blues a las 8 de la tarde las entras anticipas valen 12 euros más gastos en taquilla y los socios del Burlada Blues Bar les costará 10 euros más gastos o sea, 12 o sea, 12 nos vamos con nuestro amigo Chuchín Viernes ya va bajando bueno, va bajando pero tiene 4 el fin de semana Viernes 4 en el Pub Garden de Pamplona a las 12 con entrada libre El sábado 5 en el restaurante Oslaher de Pamplona a las 7 a las 5 y media evento privado El domingo 6 tiene doblete en Zaragoza verme un concierto a las 12 y 20 en la terraza en la zarina Fusion y la Torre Plaza frente a la Plaza de Toros con entrada libre y en Bardenas, Zaragoza café, concierto en el pabellón a las 4 y media La Carbonera este viernes día 4 estará en Winston a las 10 y media de la tarde de la tarde, sí, claro de la noche de la noche con entrada libre como siempre La Carbonera un abrazo para la gente de La Carbonera Nos vamos a Indara viernes 4 Chamán tributo oficial La Maná apertura de puertas a las 9 y media concierto a las 10 entradas 12 eurillos más gastos y en taquilla 15 En el Nebula este jueves día 3 estará Scott Joder a las 9 Otra vez bronca para el Nebula ni precios ni horas ni nadena Zocata Verna sábado 5 The Blackly Soul Band a las 6 y media con entrada libre Manuel Carrasco Asco Le, 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 le No, no es así Ah, no, vaya, no No, no Que no me hacía otra Pues Manuel Carrasco estará este sábado con su gira la Cruz del Mapa en Navarra Arena a las 9 y media de la noche con las entradas en pista valen 33 en grado 38.50 y hay un meet and greet por ahí me parece Sí, pero esto ya No sé Amaya Romero Te quiere el mundo entero Sabemos que saco una fecha el sábado 5 agotó entradas en cuestión de 4 clics de ratón y entonces saco también otra fecha para el domingo 6 que también agotó entradas en otros 3 clics de ratón entonces están agotadas las entradas para el sábado y para el domingo Y Amaya El que tenga pues que vaya Amaya ya que nos estás escuchando que lo sabemos pero está sold out para los dos días ¿Dónde tocaban? En el baluarte Joder, ostras Sí Hombre, a ver yo también digo que aquí la muchacha tiene mucho amigo Hombre, tiene mucho tiro Amaya Amaya Romero Es que en el huerto somos muchos Sí, claro Tidamos muchos Bueno, y terminamos con Con la gente de la peña a la bota Estos son los culpables de aquella fiesta que hicieron el año pasado Como dicen por ahí que bien lo pasemos que bien lo pasemos Ya lo pasemos ya Joder, anda que no me comí yo sándwiches de nocilla Me cago en eso Pensaba que ibas a contar lo que todavía no nos has contado De ese amigo nuevo que hicimos No os acordáis ninguno de los dos de nuestro nuevo amigo Seguimos, seguimos Que me comí todos los bucatas Que os conozco Me comí todos los bucatas de nocilla que no me dejaron comer unos disparos desde pequeña Bueno Pues este sábado 5 de octubre en la peña a la bota de Estella Bizarra Ratzinger y Flitter Yeah Donativo 8 o 10 euros según si lo compras antes O después O en Bien Bueno Pues Más cosas Y terminamos que todo el que quiera ir a ver a nuestros amigos del desván estarán con marea El sábado Zaragoza 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 No me mies con esa cara Donde trabajo Donde trabajo yo hay una persona que todos los días me ve y me dice Zaragoza porque le conté el chiste y le hizo mucha gracia Llévale un polvorón y dile No tienes huevos de repetirlo Se me va se me va el lunes así que mira lo voy a hacer Llévalo un polvorón O sea yo tengo un vídeo con un polvorón luego os lo enseño es acojonante Ay bueno nos vamos ya Voy a poner así de fondo mientras hacemos ahí un esto para que ellos empiecen vale va a poner un poquito de flitter pero mientras empezamos vale por poner un poquito de fondo va no vayáis vosotras atentas al facebook si queréis algo decirles es que las chicas están por ahí Chus un corazoncito para ti hola Marta vale va Quién compra la justicia Quién maneja la banca Quién suelta a sus perros para poder dominarla Ella vende sus caricias colocando muchas trampas Ella sube las tarifas ¿Quién es la más puta? ¿Quién es la más cara? ¿Quién tiene la razón? Siempre es el que más paga Hoy serás el culpable ¿Por qué no tienes nada? Ella sabe lo que hace Ella sabe quién engaña Hoy serás el culpable ¿Por qué no tienes nada? El martillo golpea Golpea tu espalda La mano siniestra Falsa democracia Es culpable Es culpable Es culpable Bueno pues ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis amigos De Flitter Que este Ostras Casi no lo digo Que me he liado ahí con los botones Que este domingo Allí en Tierra Estella Los podéis ver Podréis disfrutar El sábado El sábado El sábado El sábado me apunta por aquí Ahora tenemos un acústico En este estudio El planeta ruido Acosta 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 se dice ¿no? Acosta de nuestros amigos Los reditos Se me están oía Turullando las palabras Mirad ahí están Pues chicos Adelante El mundo es vuestro Bueno pues vamos con Nada es cierto Bueno pues 1, 2, 3, 4 Recuérdame que nada es cierto Solo será un momento Antes de volar sobre las llamas de este infierno Dime que nada es cierto Antes de soñar hambre los ojos un momento Nada es tan perfecto Antes de perder cada respuesta sin lamentos Dime que nada es cierto Nace un bastardo deseo Hacer tu cuerpo enloquecer Ya no hay excusas de nuevo Para dejar de recobrer Secretos que guarda tu cuerpo Lamentos unidos al placer Unidos de extrañas serpientes Que cambia la piel La granada Nace un bastardo deseo Hacer tu cuerpo Hacer tu cuerpo enloquecer Hacer tu cuerpo enloquecer Hacer tu cuerpo enloquecer Canciones preparadas ¿Habéis traído un par de canciones preparadas? Así me revientan los dientes ¿Y por qué no? Las hacemos seguidas Las hacemos seguidas ¿Y así luego ya acabamos con esto? ¿Sí? No, no, no Con el infierno El infierno no hay que acabar nunca Que es el sitio más divertido del mundo El inframundo Me he cogido tres micrófonos Me he cogido tres micrófonos Muy bien, joder Será por micros ¿Qué tenemos ahora, Imanol? Pues ahora vamos con el templo Que ha sonado hace un rato Y así podéis hacer una comparativa En exclusivo Perfecto En riguroso directo Bueno, chicos La que había nueve Y dos de dos Vamos allá Puedo ser una ilusión Una extraña sensación Una extraña sensación Descundí que no fue cierto Y un durado sentimiento No hay oración para cambiar Los días que llueven bajo el sol No hay ocasión para lograr Seamos distintos No hay ocasión No hay desgundar El templo que hicimos levantar Ya no hay sensación No hay sensación para calmar Recuerda que el tiempo entre los dos Recuerda que el tiempo entre los dos No hay sensación Y a las descubrimientos Y a las descubrimientos Y a las descubrimientos Y a las descubrimientos Y los deseos paran, déjame querer No hay ocasión para cambiar los días que llueven bajo el sol No hay ocasión para lograr que seamos distintos No hay sensación para calmar el tiempo que hicimos levantar No hay sensación para calmar, recuerda que hay tiempo entre los dos No hay sensación para calmar el tiempo que hicimos levantar No hay ocasión para cambiar los días que llueven bajo el sol No hay ocasión para lograr que seamos distintos No hay emoción sin despertar el tiempo que hicimos levantar No hay sensación para calmar, recuerda que hay tiempo entre los dos Buenas Oye, sí, 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 sí Y se puede decir que la versión en este acústico semi... ¿Qué opinen los oyentes? Hemos recogido el sonido como buenamente hemos podido dar bien Pero aquí dentro que se escuchaba todo bastante bien Creemos que ha salido bien por ahí, por las ondas Muy buena, muy buena esta adaptación al espacio Somos camaleónicos Ya, sí Bueno, pues entonces ya... Ya, eso Finiquitán el tema de los... Guay, 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 guay Bueno, vamos a continuar con estas cuatro cancioncitas que teníamos pendientes Recordamos que estamos con Reditio presentando luces y sombras Ahora ellos se están acomodando otra vez Preparándose aquí Desmontando ese pequeño escenario que han montado para la ocasión Parece que Janice me apunta que tiene alguna cuestión, alguna pregunta Sí, te abrimos micro Janice, ¿tienes ahí un micro? ¿Lo tienes? Sí, va, dale El último Dale, venga Vale, lo primero, un abrazo para Javi, que es fan destacado Javi y la carbonera Y lo segundo, Jessica Hidalgo nos dice Desde Chile, un abrazo a Sebastián ¡Sebas! ¡Anda! ¡Ahí, eh! Desde Chile, pasaron los chiles de escala Los últimos serán los primeros Estos chilenos ¡Ay, ay! Oye, una cosica Mientras os estaba viendo aquí interpretar este par de temas Me ha acordado de Josecho Josecho Sesma es quien ha grabado estos bajos, ¿no? De esta... el bajo en esta... Vale, vale Bien, perfecto Pues nada, pues por... por... por cuestiones... que no vienen a cuento Probablemente, pues... hoy Josecho ya no está en reditio y en su lugar está Sebas Muy bien Esa... esa camiseta es... la habéis hecho en marcha Es la camiseta promocional del nuevo disco Habéis hecho en marcha, claro No vivimos solo de la música También de la... también de la camiseta, por lo que veo Yo luego os regalaré una púa Que nosotros no vivimos de las púas tampoco Bueno, que ha gusto... que ha gusto veros aquí en... en directo Vamos a... a continuar con el repaso Si no me equivoco, pues estamos ahora ya en la parte del disco que habéis... que habéis llamado Sombras Y... el corte número 6... eh... lejos Que, bueno, suena tal que así Bueno, el corte número 6... temazo, eh... chavales, temazo El inicio te introduce ya en una noche lluviosa recreando... recreando una bóveda de sonido perfecta para la temática de la canción Y, Manol, eh... la letanía de tantas cosas me induce a pensar que aquí en esta canción hay... hay mucha calma No sé, es una contradicción respecto a la ambientación, pero... pero bueno, eh... no sé, las tormentas, las noches de lluvia, de frío, pero... si no hay viento, son como... producen calma, ¿no? Cuando hay una tormenta, mucha lluvia, eh... mucho frío, lo que quieras... pero si no hay viento es como... como el mar, ¿no? Que te gusta... observarlo... y... y te calma a la vez, ¿no? ¿Qué me tienes que decir? Estás quedando sin palabras Sí, estás quedando sin palabras Te cuento... te cuento mi película respecto a esta canción La introducción surgió un poco en... He dicho la letanía, este que dice, no, es la lejanía, o sea, aquí hay mucho, mucho de lejos, mucho de lejos, pero al final es una cercanía de la hostia Sí, es... es un viaje espiritual esta canción también, un poco, bueno, yo creo que el disco en sí mismo tiene ese concepto también, ¿no? Cuando habla de lejos es como de huir de todo aquello que no... que no te aporta, o que no te da a ser tú mismo lo que quieres lograr ser Vale, esta canción yo creo que van por ahí los tiros, y la lluvia es un poco también incita a esa calma, ¿no? O a esa reflexión interna, y ya te sumerge más de lleno en lo que es la canción, y la letra precisamente habla de eso De huir de todo aquello que no te aporte, o de todo aquello que crees que no suma a la hora de... En esta parte del disco ya empieza, digamos, el ruido, ¿no? Es un poco más estruendoso todo Y... pasamos al corte, número 7, Cierra los ojos Una de las grandes canciones que hemos descubierto Bueno, también, a lo mejor, porque la tenemos un poquito más escuchada, ya que era uno de los sencillos, ¿eh? Instrumentación bastante más contundente El tema, a mí me sugiere un viaje al alma, cerrando los ojos, ¿eh? Cuidado Ojo Ojo Fue el primer single del disco Tiene un clip Y bueno, está guay, ¿no? Además, es como habitual, ¿no? Si sacamos un single, pues... Sacarlo con clip Bueno, pero no salís en el clip Ni en el siguiente tampoco, que también tenéis otro ¿Para qué? Somos muy feos Somos difíciles de ver, ¿verdad? Bueno, no, me... A ver, hay una cosa en la música Que yo creo que es importante, es el misterio La música ya de por sí tiene misterio ¿Quién cantará? ¿Vale? El hecho... Yo creo que esa... Esa cosa que tiene tan especial la música Muchas veces la estropeamos nosotros mismos Nosotros somos creadores No somos... Imagen Ni nada Bueno El que quiera también que... Que se esmere en buscar Es todo un misterio Es interactivo Hay que guardar ahí un poco... A ver si me entiendes Es puro marketing A ver, ¿quién coño toca esto? Es como, vamos a meternos por ahí A ver si vemos Si entra en la página web y demás No No exactamente Bueno, bueno Hablamos un poquito de ese vídeo Cierra los ojos Hay un montón de imágenes De rostros, de ojos De labios, de tal Idea de quién Todos los vídeos Todos los clips Tienen un guión ¿Por qué le miras? Todo lo que hacemos nosotros Tiene un significado Todo No lo hacemos porque sí ¿Vale? Pues el vídeo también tiene un significado Las imágenes tienen un significado Los títulos tienen un significado Todo tiene un significado Entonces yo te pregunto ¿Qué? ¿El significado? Una tela de araña ¿Qué es ese vídeo? ¿Es una tela de araña? Ajá Es una época ya Nosotros pasamos página A los 10 días De todo esto Sí que tuvimos que luchar Con el rollo este Del robo del disco Hablando en plata O como quiera Todo el mundo Pero en realidad Este vídeo muestra un poco Ese rollo En el que nos vimos metidos ¿No? Es una locura Hay unas manos Como que se controlan ¿Estás hablando de cierro los ojos O de verte caer? Me cierro los ojos Estamos hablando de cierro los ojos Amparo Es que no Es que Es que ¿Vale? No, no Sin más Como has hablado de las manos No, pero está bien Porque me da pie a Pues se me ha ido la olla A meter El de ¿Qué es este? Verte caer Cierra Verte caer El corte número 8 Que bueno Seguimos Con esa contundencia ¿No? Y aquí Si que el clip Pues muestra A una A una muchacha Y unas sombras Que la Que la van Como manejando Pero bueno En fin Le mueve una pierna Le mueve una mano En un momento dado La gira Verte caer Me ha gustado mucho Está además El clip Muy 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 logrado Bueno ¿Y esa chica? ¿Quién es? No podemos hablar de eso Secreto sumario Tendría que matarte Si te lo digo Hostia A mí A mí A mil quinientos Ollentes Que están al otro lado A todos A todos Unas ondas malas Estas Pues fue un compendio De ideas Pero como tú dices Va por ahí Los tiros de la manipulación También Y esa sombra Y esas manos Representan un poco Ese juego de manipulación Y es un grito En contra de De todas las personas Que hay por ahí Que hay por la vida Jugando con Con ese tipo de cuestiones O Fue un poco Premio Vitoria ¿Verdad? La canción Porque cuando nos pasó Todo esto Escuché la venta Y digo Coño Mira En realidad nos pasó Con todo el disco Según íbamos Leyendo los títulos Escuchando las Las canciones Después de tenerlas grabadas Por nosotros mismos Con todo lo que nos había sucedido Hostia Era pensar Madre mía Está todo el disco Hablado Con todo lo que nos había pasado Ahí mismo Y verte caer Pues por ejemplo Es lo que hay Toma muchos significados En su momento Estuvo pensado Como una canción En contra de De la manipulación Y de la cantidad De gente que hay por ahí Viviendo a costa A los demás Engañando Manipulando Parásitos que hay por ahí Sueltos Y bueno Y tiene mucha rabia Y la tocamos muy a gusto Esa canción Porque sueltas ahí Es como Sueltas todo Todo el metal Que llevas dentro Bueno a ver Yo os he preguntado Porque es que No tienen créditos Los vídeos Digo Que es Que raro Me quedo así mirando Que raro No tienen créditos Y no tienen créditos Por eso os he preguntado Hicimos Hicimos un Juan Palomo Yo me lo hizo Yo me lo como Todo es autodidado Este clip Acaba con una frase De Plauto Que desde luego Ostras ¿Qué dice la frase? Que no lo he apuntado aquí Y no me acuerdo Es una famosa Que viene a decir algo así Como que el hombre es ¿No? ¿Cómo era? ¿Cuál? El lobo es La frase La frase con Que recientemente Me había leído un libro Que me encanta la novela histórica Y justamente aparecía La vida de este personaje De Plauto Y esa frase me fue Que ni al pelo Viene a decir un poco Que el hombre es lobo Para nombre Eso es Eso es Pues eso Que no somos ni para nosotros Que nos comemos entre nosotros Así Era un poquito Y iba muy a juego Y muy acorde a lo que es la canción Y en ese momento Como estaba leyendo esa novela Precisamente Pues fue como Boom Vino así a la mente Y me parece una bonita manera De terminarlo Para quien no conozca Plauto Pues fue un escritor Del doscientos y pico Antes de Cristo Que escribía Comedias satíricas Con parodias Y además Manejaba muy bien El lenguaje coloquial Cosa que aquí En Planeta Ruido No hacemos Pero bueno Tampoco hace falta Y un personaje Increíble Porque pasó miserias Como nadie Y luego ya Y murió rico He leído Pero las pasó Pasó las de Caín Desde luego Qué tío Qué tío Y no sé Nos recordó un poco la historia A mí personalmente Me viene un poco al pelo Y lo plasmamos Ahí sí Claro Al pelo Qué gracioso Ningún problema Yo no me tengo que peinar Ni cosas de esas Me pasó así Sí, sí Pero veo que la colética Te la tienes que hacer La barba Hasta que Hasta que meta por décima vez La colética en la sopa Y diga Toma por culo Sí Tal cual ¿No guardas la gominola? Cuño No, bueno Es que aquí vino uno Vino uno que tenía ahí perilla Y dijo Aquí guardo las gominolas Aquí no caben gominolas Aquí no caben Ahí no caben Aquí no caben Tiene avance Dale, dale, prueba Perilla era más grande No, pero eso es muy grande Eso no caben Es una sandía, hombre Por Dios No, yo no como gominolas Me salen granos Sí Bueno, pues estamos aquí de fondo Escuchando ya el corte número 9 Desátame Mira Mira Mira, aquí Aquí es El tema este vocal Que te decía, ¿no? Que te pones más Más currudo Más rudo Más La de la botella de whisky Más bravo ahí Más enfadado Pero bien, bien, bien Manteniendo la tensión En el disco Hasta el último suspiro Desátame Es una súplica A un sentimiento No sé Son muchas cosas Esta canción, sí ¿Sí? Incluso es una protesta Contra el sistema O contra Ahora mismo estamos En una red tecnológica Y de casi control Que es bestial, ¿no? Y esta canción Es un poco un himno Contra Contra todo eso Desátame Como diciendo Venga, pues yo me piro de aquí Y le dan por el culo A todo Todo lo que nos envuelve A veces en ocasiones Que es como, ¿no? Estamos tan inmersos En el móvil En las tablets En el internet En las redes sociales En un montón de cosas Y esto me viene un poco Y esto me viene un poco a la mente Le estoy diciendo a Esther Me ha dicho Pachi Una cosa de esto Ay, Pachi Ya estábamos esperando a Pachi Me cago en la hostia Tú Yo ya No, no Ya no me acordaba Pero mira Y le digo Tienes razón Pachi Vamos a ver Aquí en la letra Pone No quiero ver Como destruyes la verdad No quiero ser Cómplice de tu maldad ¿Vale? Y cantas No puedo ver Como destruyes la verdad No quiero ser Cómplice de tu maldad Es decir En las frases Que Usas el verbo querer Primero En la primera frase Y en la segunda frase El verbo A ver En las Son estrofas de dos frases Amparo Sí Empezamos Empezamos Estrofas de dos frases En la primera frase Usas el verbo poder Cuando aquí está escrito Con el verbo querer Y en la segunda Usas el verbo querer Cuando está escrito así ¿Vale? Entonces Pachi me dice Mira Kiko Si Si Cambiamos Cambia Cambia el sentido de la canción Le digo A ver A ver Y me lo ha apuntado ¿Dónde estaba? Por aquí Dice Mira Hay una diferencia sustancial Entre ambos verbos En cuanto al significado De la frase Ya verás Ya no quiero sentir Nada tuyo ¿Vale? Eso significa Que puede haber sentimiento Todavía Pero Tu maldad Me empuja a no quererlo Y reniego de él Y tú cantas Ya no puedo sentir Nada tuyo ¿Vale? Estás declarando Que ya no hay sentimiento O sea Ya no puedo Porque no hay Y aquí en la canción En la letra pone Ya no quiero sentir Nada tuyo Es decir Que tú cantas una cosa Y hay otra cosa escrita Que tiene otro significado Eso hay que Darle una vuelta Ahora más No quiero cascas Lástima que los que escuchen No vean mi cara Sí Repítemelo Bueno, sí Los que están viendo Sí, por supuesto A mí me gusta Como lo digo yo Independientemente de Pachi Vale, vale Y de hecho Y de hecho Es que no Que no me he enterado muy bien ¿A dónde vas? O sea, a ver Ah, vale ¿Qué cojones dices? Me veo todo Tienes razón Porque Tienes razón Porque ahí Me he liado yo Al intentar explicar O sea que El Pachi dice Empezamos, ¿eh? Empieza a sospechar Que eres tú, Pachi Sí, sí No, ¿qué cojones? El último programa Yo estaba ya sospechándolo Ah, claro, claro Dice En la letra usas El verbo querer Y al cantar Sí Usas el verbo poder ¿Vale? Entonces hay una O sea, que hay una Que no se corresponde La letra del panfleto Te refieres a lo que hay En la música Efectivamente Entonces Sí Eso fue como En la anterior ocasión Que lo hicimos interactivo Para que si Pachi Pudiera determinar O buscar un error Y aquí nos riéramos un rato Pues la ves Es como buscar a Wally Pues lo mismo Pues mira Os la ha pillado Tíos Os la ha pillado Os la pillado Pues eso Vale Que no entendía Lo que querías decir Quieres decir Que no se corresponde Esa palabra en el panfleto Con lo que se escucha La canción He intentado explicarlo Pero es mejor leerlo Porque explicándolo No lo he hecho bien Sí Que no se corresponde A no corresponder Se cambia el sentido De la frase Repite el otro Mira, con qué sentido Pero te gusta Sí Os lo digo En la letra usas El verbo querer Y al cantar El verbo poder Entonces Hay una diferencia sustancial Entre ambos verbos En cuanto al significado Pues por lo de querer Y no poder Querer es poder Dicen Sí o no Yo qué sé En este caso no Vamos a entrar En un bucle Tú puedes decir Sin salida Cuando llegues a cantar eso No vas a saber Qué cantas Me acordaré de Pachi Va a subir Pachi a cantarla Cuando te pongas a cantar esto Dile a Pachi Que está invitado El Pachi canta Canta bien Cuidado Seguro 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 Está invitado Está más que invitado Pues nada Sin más Será ese pequeño detalle No sé No te ha molestado Si no yo le agarro a Pachi En absoluto Al contrario Y vamos Esta lata Pues aquí estamos de risas Ese Ese ¿Lo qué? ¿Quién ha hablado? Amparo El calvo de mi lado Muy bien Estos detalles Ocurren Muchas veces Tú estás leyendo una letra Mientras Escuchas una canción Y coño Se ha saltado una estrofa Coño No dice lo que Lo que pone aquí El anterior Es que nos saltamos una estrofa Bueno pasaba Que lo pilló Pachi Sí Pachi el amigo de los niños No me acuerdo Sí Nos hablaste de Pachi Y nos dijo que había detectado Que faltaba una estrofa Y he estado viendo La otra entrevista Pero no me acuerdo Pero bueno El caso es que Bueno Estas cosas ocurren Que uno canta otras cosas Al cuchi ya le pasa Eso también O sea que No pasa nada Si el cuchi lo hace Se puede hacer ¿No? Dicen De cada uno Claro Que las historias son así Tú cantas una cosa En un momento dado Y si te viene bien Pues se queda ahí Y ya te va por culo No pasa nada Te advierto que Si cambia el sentido Pues Te va por culo Yo no sé Vamos a hablar de esta cosita Pues vamos a hablar Bueno esto Le toca más bien a Carlos Yo tenía una idea en mente O teníamos una idea en mente En cuanto respecto al título Sobre todo Que la lucierna Bueno La polilla en este caso Eso sí Es un ser nocturno Es un ser nocturno Mi primo Alex Mi primo Alex es el Un mega guitarrista Toca en motobomba Toca en motobomba Me supo a veces sonará Sí Ahora guitarrista Nois Alive También Y era diseñador gráfico Hace años Y nos lo hizo Y ya está Ya está mal por culo ¿Cómo se llama tu primo Alex? Alex San Martín Ah vale Es el último El último que ha entrado En Ishalay Ah vale 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 Porque las canciones Están numeradas Con números romanos Eso también me lo ha preguntado Pache Le digo Porque no ves que toman Una Esto de Plauto Pues Plauto era No era romano Pero era italiano Y de aquella época Chico ¿Qué quieres que te diga? Ay Plautación Plautación de marihuana Pues Pues va en números romanos Porque nos pareció más estético Y porque a mí personalmente Como te decía también Me encanta lo que es ¿No? La novela antigua Y un poco todo Son conceptos que Pues porque nos olía de los Quedaba más bonito La verdad que Son preguntas estúpidas ¿No? Pero es Que se merece una pregunta estúpida Pues nada Que está bien Oye Blanco y negro Bien Porque las luces Las letras Tienen fondo blanco Y es más barato Y son letras negras Que es un detalle Se ven bien ¿No? Estas se ven bien Estas sí se ven bien Estas sí se ven bien Sí, esto es la hostia Yo con algún libreto Me he dejado los ojos No sé Con el primer disco Ya nos dijiste Que tu amigo Pache Tuve un problema Eso tú No me acuerdo No, ese sería Yo Estaba pequeñita la letra Sí, no El primer disco Está pequeña Yo veo menos que la otra En el siguiente estaba bien Y en este Pues bueno Está aceptable No, pues está bien Está bien Porque las sombras Pues nada Páginas fondo negro Letra blanca Claro Y como es todo en blanco y negro Pues eso Esta foto del centro Es muy chula Este es el Este es el La limusina esa Que de vez en cuando Vemos por Pamplona ¿No? Sí No Esa ni se mueve Yo creo Esa es postureo No 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 Esa está Sí, no Esa es otra No sé si es otra O es la misma Pero vamos Esa está para la pobre Ahí cogiendo polvo Sí, sí Sí Vale Hicimos una sesión de fotos Por cierto Con Andón y Andoño Amigo nuestro Que también colaboró En los anteriores discos Un pedazo de fotógrafo Por cierto Tengo que decirlo Porque no me lo puedo saltar Es enorme Hicimos una sesión de fotos con él Y esta es la que más cariño Lo teníamos Estoy buscando la caja Porque ¿Por qué hay un espacio? Pues porque Porque le sale De los Es que hay un espacio Entre La cuarta Y la quinta Y la quinta Y yo digo Pues porque es el intermedio Tío Es el interludio El eclipse Es el paso A la oscuridad Estamos en las luces Llega el eclipse ¿Qué sucede con los eclipses? Pues se puede Escura Escura Y ahí empieza ya todo O sea Tengo un problema Que le hago Demasiado caso A la gente ¿Verdad, Esther? Entonces que ahora Al final Pues me pasan estas cosas No, está bien Pero bueno A veces también se aprenden Cosas nuevas Así En fin ¿Cuándo empieza la gira? Mañana Hoy La semana que viene La semana que viene La semana que viene Empezamos El jueves 10 de octubre En La Carbonera A las 8 De la tarde Si no me equivoco Si a las 8 Y está todo el mundo invitado Vosotros también Y Pachi también Eso Nosotros iremos Pachi Bueno, Pachi Bien, bien Yo voy Si voy Si quieres Pero tú te vienes Pues que se anime Todo el mundo Que va a estar De puta madre Si se puede decir ¿No? En la realidad Sí Y acojonante Y luego Lo que tenemos pensado Es un poco también En base al disco También vamos a hacer Una doble presentación Con dos formatos diferentes ¿Vale? El de jueves que viene Sería en La Carbonera Con el formato luces Que sería Un rock más cercano Vamos a hacer Un formato Tirando a semiacústico Y luego en el inferno Estaremos el 22 de noviembre A las 9 de la noche Que es viernes Hasta el 22 de noviembre No tenéis más Por el momento no En casa no En Pamplona no En Pamplona vamos a hacer Un poco esas fechas Y un poco distanciadas Para que la gente También pueda Pueda organizarse Y en ese Pues sacaremos Sacaremos el tigre Que ya hemos entrado En ese O sea Te quiero decir Que al final Son dos conceptos diferentes Y tenemos otras Tenemos más fechas Lo que pasa que no Ahora mismo no podemos decirlas Porque están por cerrar También Pero tenemos alguna Alguna sorpresita Por ahí también Sí Vale Bueno Nos tienes que mantener Información En cuanto a eso Sí, sí Por supuesto Lo casque por ahí Tenemos una historia Muy chula Que nos hubiera encantado Anunciar hoy Pero todavía no hemos Cerrado la fecha concreta Guay Pero sí que vamos a hacer Una historia muy chula Pues me alegro Porque Es cierto Después de los avatares Que habéis tenido Que atravesar Para llegar aquí No a Planeta del Ruido Que desde luego Teníais la puerta abierta Desde el minuto cero Pero Pero sí, sí Tenéis que Con esto ya tenéis Que darle Más caña Bastante más caña Que con el otro De todas formas Te tengo que decir Que hay una cosa Que cuando has dicho ¿Y cuándo empieza la gira? Vale Empieza el 10 Pero aquí ¿Para qué estamos? Joder Es que haces unas preguntas Muy difíciles, tío Aquí estamos para disfrutar Eso es lo primero ¿Vale? Sí Tienes razón Claro Si esto se convierte En una cosa obligada Esto se va a la mierda No, no, no Entonces Vamos a ir Vamos poco a poco 13 años Cuidado que se enfada Sí Ah, vale Estáis hablando de reditio Vale, hostia Vale, vale Como has metido por medio A Planeta Ruido Te digo Te iba a decir 13 años aquí Y no se ha aburrido Ni Cristo Ha dicho ¿Aquí para qué estamos? Aquí para eso ¿Aquí para qué estamos? Aquí para divertiros Aquí estamos para disfrutar Estamos disfrutando Eso Pero luego ya La música Pues que sea un disfrute Total Si no, no tiene sentido Hombre, no, no Siempre Eso siempre ¿O te crees que ACDC Seguirían Tan viejos tocando? Tiene que haber algo Por medio Que les ha El dinero y tal Sí El dinero ha sido El dinero ha sido posterior Pero también tenían dinero Los Guns and Roses Sí, bueno Y se fueron a tomar por culo Sí ¿No? Y lo que has contado de Metallica También Entonces hay algo Que está por encima De todo eso La salud Eso se llama Eso se llama Pasión Pasión Y Y Joder El amor al arte Que últimamente Está bastante en desuso Pues Pues es que Oye Imanol Me gusta que la página web La tengáis Bien Ordenadica y tal Está Está chula Eso lo hace Imanol Lo suyo lleva Bueno, Craig Hombre, me parece importante Actualizar Un poquito los medios Y las redes Y todo ese Y la verdad que me gusta Y mantener a la gente informada Y más ahora Con toda la ilusión De todo lo que estamos sacando de nuevo Parece que es importante Para la gente Que pueda estar al día Y compartirlo Sobre todo O sea que Vamos a recordar A la gente Reditio.es Eso es Es la web Y luego tenéis Luego tenemos el Facebook también Que en Reditio Directamente la página en Facebook Y luego tenemos también El canal YouTube Que sería Reditio Oficial Y que más Twitter Y Instagram también Porque bueno Poniendo Reditio En cada una de Es una locura Todo llevar esto Es como Lo que decíamos Lo sabéis mejor que nadie vosotras Al final Con la cantidad de redes sociales Que hay Y una cosa a la otra Pero bueno Es una oportunidad muy grande Llegar a la gente Esto antes es inimpensable Al fin y al cabo O sea que hay que aprovecharlo Ha cambiado totalmente Todo ha cambiado Totalmente Exactamente Oye Y Manol y Sebas No habéis abierto el pico Estamos comiendo gominolas Un poquito Soy un hombre de pocas palabras Eso No yo Bueno Primero Mandar saludos a mi familia De Chile que me está oyendo Ah que bien Sí Ahí me mando un saludo A mi mamá Sí Claro Jéssica Es el caso que me haces Pues saludos a la familia Y Sebas También mandarle saludos a Josecho Que para mí es un reto Poder reemplazarlo en esta banda Y nada Para mí es una oportunidad Que espero aprovecharla con los chicos Me han acogido muy bien Y nada A darle con esta nueva etapa de la banda Con este álbum que sale Que está muy power Y nada Que vayan a la carbonera A la chocan tío Los que queráis El disco nuevo que estamos lanzando Le pongo una foto pequeñica mía Que yo no salgo Eso El otro día El otro día hizo montaje El otro día mandó montaje con su cara ahí encima Fue cachondo el tío Que pone un cromo ahí Oye Una cosa Tendréis que pillar rotuladores plata por ejemplo Que para firmar los discos Plata No hay problema ¿Cómo vais a firmar aquí? Por si viene algún vampiro Algún hombre lobo allá Ahí la trao Ya Sí, sí Yo tengo Ahí en lo blanco Lo blanco En lo blanco Lo blanco Lo blanco Pero no caben las firmas de todos En lo blanco De hecho tengo todas las partituras del disco anterior Escritas en negro sobre lo blanco Ahí a mano Qué bien Súper guapas Tú la ves y dices Esto vale Pues no Pero fue un curro Y quedaba muy bonito Si ya decía yo que tenía cara pijo Ves Qué jodería Hombre, esto hay que hacérselo y eso Tenemos un disco nuevo Que la gente se está preguntando ¿Ha salido hoy? ¿De verdad que ha salido hoy? Ves bien, ¿dónde lo puedo pillar? Sí, ha salido hoy efectivamente ¿Cuánto? ¿En físico? En físico lo tenemos disponible en los conciertos Y luego a través de nuestras propias páginas Ya sea en Facebook especialmente O en la web También se pueden contactar con nosotros Y hacemos el envío Incluso firma Lo que haga falta ¿Tenéis púas? ¿Tenéis púas del grupo? Personalizadas, no ¿Y del grupo que ponga Reddit? No, no Tampocas, no No era para meterlas en un lío Y regalan púas Con la compra del disco Regalamos puñas Vale Y luego En las plataformas En las plataformas digitales Sí, las principales Por supuesto iTunes ¿Pero están ya a partir de hoy? Estaban, sí Hoy han sido lanzadas Cualquiera puede hacerse En las principales plataformas En Spotify También está disponible En iTunes En Amazon Music En todas estas nuevas plataformas Que hay ahora también Como Tidal Deezer Bueno, hay un montón Yo me pierdo La juventud sabrá lo que hago yo Hay dos o tres Que no había oído nunca Es una locura la verdad Sí, ahora la cantidad de Y bueno Y aquí podríamos pegarnos Largo rato hablando de yo también Pero bueno Aquí nos compramos discos Yo compro originales todavía Algunos somos de los pocos Que quedan ya La próxima vas a necesitar Cuatro horas de programa Sí, será por tiempo Pasado Y Manol Habla tú Di algo Di algo Mañana madrugo Pero bueno Ahora que has tocado Un detalle Ahora que has tocado el tema Si tenéis en un momento dado Concierto y curro Pues habrá que Habrá que gestionarlo ¿No? Bueno ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis con ese binomio? Curro tándem ¿Cómo andáis? Una de las cosas más importantes Es ser dueño de ti mismo Pero en todos los ámbitos de la vida Si te dominan La has jodido Entonces Si no vas a currar Controlar tu propio tiempo Y que nadie te lo controle Y hay una manera De gestionarlo perfectamente Dejar el curro ¿Cogerse vacaciones? Al paro Sí, yo directamente Me he cogido dos días de vacaciones En el terreno musical Es todo diferente Coges y dices Pues aquí no podemos tocar Porque resulta que yo tengo No sé qué Las crías Pa' aquí, pa' allá ¿Podéis el 25? El 25 no ¿El 26? El 26 Es jodido Y ya está Trabajo, familia Chiquis, todo Lo primero al fin y al cabo Por supuesto La familia, el trabajo Y después Cuando nos da la cosa Y fue uno de los motivos Yo creo que también En su momento Quizá nos impidió crecer Un poquito más En ese sentido Que tampoco es por poner Ninguna excusa Ni mucho menos Pero bueno Pero lo que decía Carlos Yo creo que Hagamos más o hagamos menos Lo disfrutamos Y yo creo que estamos ahí Y es lo que nos importa Y pasito a pasito Vamos a ir logrando Cuanto menos Acerca de más conciertos Más y más Te hago la última pregunta A ver, tú aquí has venido A contestar El juez soy yo ¿Qué es ser músico? ¿Pero por qué me preguntas? Porque tú me preguntas A las 11 de la noche Esta pregunta No sé No tengo ni idea Supongo que es Otro vicio Ahí está la complicación De todo Otro vicio Que la gente Para que se es músico ¿Por qué se es músico? ¿Por qué tocas? Y todo ese tipo de cosas ¿Para qué tocas? Tocas porque quieres figurar Tocas porque quieres ser el mejor Tocas porque todo el mundo Te vea por Pamplona Y te diga Hostia, este es no sé quién O porque eres músico Y naciste siendo músico Cojones Cojones Eso A ver Porque en el vientre Mi madre ya era músico Y tenía que ser músico Por No, no, no No, no Que se acopla Se acopla Esto es real Esto es real Y yo conozco muchos músicos Que están para figurar Son buenos Sí Pero están para figurar Bueno La verdad es que nosotros En ese sentido Somos No estoy diciendo Que todos los músicos buenos Están para figurar Estoy diciendo Que hay algunos músicos buenos Que están para figurar Pues un poquito al hilo De lo que tú estás diciendo Y lo que decía antes Emanuel Yo iba a añadir Que Joder Que Visto cómo está el panorama También Y hay muchas bandas Que acaban Disgregándose Por temas Laborales Familiares Pues en fin No tengo tiempo Se va Vas llegando a esa A esa desilusión O a esa desidia Y al final Pues es Sí Pero eso lo generan Las expectativas Bueno Y las expectativas Es un sentimiento irracional Yo ahí siempre digo Que por lo menos Si mantenéis una ilusión Que yo creo que sí Que la mantenéis Siempre Siempre Pues Hombre Para mí Esto tiene Esto tiene Pues El futuro Oye De lo que tú estás diciendo Del disfrute Que es el fin Ya está Hombre Estamos aquí juntos Por eso Yo creo que sin eso No seríamos nosotros mismos A mí Si me falta la música Me falta el aire O sea Aunque suene Moñas Pero es así No Pero bueno El hecho de crear Incluso es como Uf Te da una cosita En cuanto tienes Una canción terminada Y el poder compartirla Y ver a alguien Disfrutar con ello Ya es lo máximo O sea Al final Yo creo que es el objetivo Subirte a un escenario Y ver a alguien Que está disfrutando Con lo que estás haciendo Para mí Ya tiene toda recompensa El mundo Y es más que suficiente Y ese es el objetivo Y el dinero Y el dinero Rularlo por todos lados Por donde se pueda Realmente no vamos Ni por eso Ni nada Antes hacemos música La intentamos expresar Me sobra dinero ¿Verdad? Uy No te digo Este mes no No sobra la pasta Así que Bueno este mes 4 mil Este mes Venga hecho Bueno chicos La verdad que ha sido Un absoluto placer Presentar hoy Aquí Joder Hemos presentado Un disco nuevo En primicia No son cosas Que nos pidan Todos los días Ni de vez en cuando Siquiera O sea que Oye pues un gustazo Ha sido Pues eso Un regalo para nosotros Y Joder Gracias por confiar En nosotros Para esta presentación Que al final Hemos hecho un poco Pues lo que hacemos siempre ¿No? Pero En primicia Que está guay esto Y Nada Que Si os apetece Añadir algo más A todo lo dicho Algo que Nos toca Lo que no se puede hacer Lo que no se puede hacer Es borrar Cosas Lo que se ha dicho Ya está hecho Hecho, dicho y tal Está todo bien dicho Yo no me arrepiento Pues daros las gracias Que eso La última vez que estuvimos con vosotros Fue un gustazo Estuvimos súper a gusto Y igualmente ahora O sea que Daros las gracias a vosotros Por la difusión Y por lo que hacéis Por las bandas Por la escena local Y por todo La verdad que es una maravilla O sea que Y os vemos en todos los araus Y no os perdéis ni una Y tiene su mérito Y aquí venimos Vamos Encantados Encantados Si nos ves Será Porque tú también estás En alguno En alguno En el que me puedo escapar Me escapo O sea que Tengo que añadir una cosa Nos veréis en el cuarto En el cuarto En el cuarto disco Claro que sí En el cuarto disco Hombre claro Esto es una máquina Que no para Bueno Somos un grupo atípico Tocamos poco Y grabamos mucho Pues hay que tocar más Ahora vas y lo cascas Bueno También te digo Tocamos poco Y ganamos mucho Digo Ya estamos Ya estamos No Grabamos Grabamos mucho Pues nada chicos Pues gracias Gracias por venir Igualmente Y ya acabo con una Pues la reflexión final Estas nuevas canciones Son Que lo sepa todo el mundo Lo hemos dicho antes Pero es como Acabamos ya de rizar el rizo Fruto de un trabajo Arduo Por parte de los que han Intervenido De cualquier modo En la composición De los temas Después También Lo que conlleva La grabación del mismo Tanto en tiempo Como económicamente Que siempre es una pasta Que se adelanta Y rara vez Se recupera Y para finalizar Lo que supone moverse Pues con todo el equipo Por los escenarios Donde haya que presentarlo Pues todo esto Es trabajo Siempre por amor Al arte Y al gusto Que da mostrar Las canciones de uno Desde un escenario Viendo como la gente Las disfruta Eso sí que no tiene precio Esto Que acabo de leer Lo he leído Porque Al final Es que Si lo habéis dicho Lo he leído Porque digo Pues si están diciendo Lo que tengo aquí Me habéis quitado el guión Y En eso coincidimos Yo creo Que es la esencia De la música Al final Compartirlo Que la gente lo disfrute Y lo demás son tonterías Al fin y al cabo Así de claro Pues eso es Eso es Que la gente se entere Que el rock and roll No es ni vicio Ni juerga Ni diversión Sí Hay un poquito De todo eso Hombre Actitud sí Desde luego Hay que tenerla Pero tienes que tener Una actitud Y lo tienes que tener Muy claro Muy claro Muy claro Para estar ahí Y aguantar tanto ¿Verdad? Estar tú Bueno Pues nada Muchachos Voy a poner una canción Para finiquitar Si os parece Perfecto Un placer Pues Carlos Como no vengas Con un cuarto disco De reditio Vendré Vendré Y te daré una chapa Que lo flipas Y te daré preguntas Incómodas Te quita el programa Como Maraguayón Le diré a Pachi Y ven tú Hacerle la entrevista Mucho Hostia Bueno pues vamos a poner El corte número 8 Que me parece que era El de El 8 El 8 Sí ¿No? Creo que sí Yo no me lo sé Me sé el orden anterior ¿El 8? Sí Sí El 8 es verde caer Eso El V palito palito V palito 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 V tres palitos Pues nada chicos En año y medio No te doy más Año y medio Pero ahí tiene que trabajar El amigo de Manuel Yo con bandera Alguna cosa Si tiene El cajón Unas 150 cantidades Sí, sí Esto es la hostia Esto no para Hay material Ya te digo En enero de 2017 A lo mejor tenía 70 canciones Me dijo Ahora este sí El otro día hice la 100 y algo O sea Ya te digo Que sí, que sí Tenemos que revolcar Ahí en el baúl Revolcar Ahí es revolcar Revolcar Ahí el calamaro De El calamardo Bueno chicos Muchas gracias A vosotros Muchas gracias Gracias Y no pierdo un hombre resbalando hasta mis pies Vertica her, Vertica her, Vertica her Vertica her, Vertica her Vertica her, Vertica her Vertica her, Vertica her Vertica her Vertica her Vertica her ¡Van a dejar de joder! 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 hemos empezado a decir esta temporada mejor no se puede y con Rudy ni peor, diría otro ni peor la semana que viene hemos invitado a nuestro amigo Rudy Gorosquita porque tiene entre manos un proyecto muy chulo, muy bonito que lo va a desarrollar creo que son los días 18 19 de octubre en el Teatro Gallarre me ha estado explicando un poquito que hay una un documental que está muy bien muy bien diversificado en las distintas partes de las que se puede componer el rock and roll público grupos y un montón de historias que hay alrededor productores managers plataformas gente que se dedica asociaciones etcétera entonces todo eso hay un documental que han preparado y y es lo que lo que lo que van a presentar en el Gallarre atención con música en directo con música en directo y es un poco yo le he entendido que es música en directo con grupos en directo y detrás y detrás pues bueno imágenes que se a ver que no se superpone ¿vale? que hay rato de documental rato de de música directo entonces nos lo quiere venir a contar de primera mano le he dicho que se venga que joder así conoce los nuevos estudios la semana que viene tenemos esto se titula el tema historia de la música wow historia ¿no? creo que sí tenemos me pillas me pillas me pillas porque me hace mucha gracia esa frase a que no sabes lo que tengo entre manos es igual que cuando dice voy a llamar a un abogado no cuéntame una de rock en Navarro cuéntame una de rock en Navarro sí estaba diciendo yo historia de la música eso era eso era la la luz por farcículos sí bromo eso ahí tenemos cuéntame una de rock en Navarro vamos a poner luego a ver si colgamos en en el anuncio que hay sí esta semana ya nos van a romper el estudio que ya vamos que ya vamos eso pues nada chicas oye y que tuvo bastante éxito el burla rock también este que fue este fin de semana es que este fin de semana ha sido un sin vivir había mucha cosa sí muy bien bueno pues nada chicas venga vámonos ya a la camita os parece sí venga vámonos ya con la última de quién pues de reditio que están ahí no se quieren ir no se quieren ir les vas a rayar el disco que no hagan discos así que los hagan peor agud agud adiós nada nada lo que sea que es Encontraré la manera de cambiar las agujas de un reloj que no para demostrar eternidad. Encontraré la manera de cambiar las agujas de un reloj que no para demostrar eternidad. Encontraré la manera de cambiar las agujas de un reloj que no para demostrar eternidad. Siéntelo, deja que pueda lograr un instante de silencio para poder escuchar. Encontraré la manera de cambiar las agujas de un reloj que no para demostrar eternidad. Encontraré la manera de demostrar eternidad. Encontraré la manera de cambiar las agujas de un reloj que no para demostrar eternidad. Encontraré la manera de cambiar las agujas de un reloj que no para demostrar eternidad. ¡Ah!